Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Konoha, Sharingan en el ojo izquierdo, Byakugan en el ojo derecho, Sinopsis. Después de despertar, el estudiante universitario Chufen viajó al mundo Okage y se convirtió en el único niño con doble línea de sangre del clan Uchiha y el clan Yuga. Como todos sabemos, la familia Konoha nunca ha permitido los matrimonios mixtos con razas extranjeras para mantener sus propios linajes perfectos y sin herencia. Pero si un ninja posee Sharingan y Byakugan, ¿qué clase de monstruo es? Capítulo 01. Hijos del clan Yuga y del clan Uchiha. Konoha 42 años. Dentro de un hospital en la aldea de Konoha. Sobre las sábanas de un blanco puro yacía un niño de 5 años. Al lado de la cama del hospital, dos ninjas de mediana edad que llevaban protectores de frente ninja estaban discutiendo algo. ¿Es este el hijo de Shansou Mina? Uno de los hombres miró al niño en la cama con una pizca de lástima y arrepentimiento en sus ojos. Sí, capitán, el nombre de este niño es Uchiha Kaede. Después de la muerte de Shansou, este niño se desmayó de llorar en el funeral y aún no se ha despertado. Otro hombre respondió. Después de escuchar las palabras del hombre, la mirada en los ojos del hombre al principio se volvió más seria. La pensión y el subsidio de liquidación de Shansou deberían estar al nivel más alto. Este niño es bastante lamentable. Sí, capitán. Poco después de que los dos se fueran, el niño en la cama del hospital poco a poco empezó a reaccionar. Maldita sea, finalmente me despertí. Fue muy difícil viajar en el tiempo. Así es, nuestra Kaede viajó en el tiempo y pasó por el cuerpo de un niño de cinco años en Konoha. Después de pasar tres días aturdido en el hospital, poco a poco acepté todos los recuerdos en mi mente. El nombre de la madre de Kaede es Yuga Mina. Ella es la líder de la generación más joven del clan Yuga. Originalmente fue próspera en su carrera, pero cometió un tabú entre los nobles de Konoha. Se enamoró de un miembro del clan Uchiha. Para mantener su sangre pura y garantizar que sus descendientes puedan heredar los genis fuertes de la familia, es una regla de hierro que los nobles solo pueden casarse con personas del mismo clan. Sin duda, esto viola los resultados del clan Yuga. Yuga Mina, quien fue expulsada del clan Yuga, pronto se casó con Uchiha Sansu, quien también fue expulsada del clan Uchiha, y pronto dio a luz a nuestro protagonista Uchiha Kaede. Pero los buenos tiempos no duraron mucho y los días felices no continuaron. Durante una misión con Uitefang de Konoha, fueron atacados por otras aldeas. Al final, nadie sobrevivió excepto el colmillo blanco de Konoha. Kaede, huérfano de madre, fue criado por su padre, Min de Konohambu, quien murió hace tres días mientras tenía la misión de proteger a sus compañeros. El propietario original estaba desconsolado y murió en el hospital, pero viajó en el tiempo después de que su predecesor desapareció. Sin embargo, debido a que su cuerpo y alma aún no se habían fusionado, tuvo que permanecer en el hospital de Konoha durante tres días antes de recuperarse. Se te puede considerar el protagonista de una novela de viajes en el tiempo. Desafortunadamente, no hay trucos ni complementos. Durante los tres días de coma, mientras Fen aceptaba recuerdos, también oró a Dios para que le diera algunos trucos o complementos. Sin embargo, pasaron tres días y no pasó nada. Al mirar el sol que salía lentamente por la ventana, Fen sintió emociones encontradas en su corazón. Fen en su vida anterior fue muy miserable. Kaede, como la única persona en Konoha que tiene dos líneas de sangre, que, desafortunadamente, a la edad de cinco años, no tiene Sharingan ni Yakugan. Oye, no importa, hagamos las paces con lo que hemos venido. Ahora que hemos viajado en el tiempo en este cuerpo, debemos hacer algo famoso. Justo cuando Fen estaba a punto de levantarse de la cama. De repente, cuando se miró en el espejo, se quedó paralizado en el acto. En ese momento, los ojos izquierdo y derecho de Mapple eran diferentes. El ojo izquierdo es un Wantomo Sharingan estándar, mientras que el ojo derecho es completamente blanco, claramente el Vyakugan del Clan Yuga. ¡Maldita sea! En realidad ha crecido. Fen no podía creerlo y corrió rápidamente hacia el espejo, mirándose a los ojos en el espejo. Es realmente Sharingan y Vyakugan. Sin embargo, recuerdo que el propietario original probablemente no abrió ninguno de ellos, de lo contrario no lo despreciarían como basura. Justo cuando esto sucedió, Fen recordó el momento en que su predecesor tuvo un accidente. Un gran dolor puede provocar la activación de Sharingan, y en cuanto a los ojos blancos. No importa, consíguelo de todos modos. Reprimiendo la alegría en su corazón, Fen cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos volvieron a convertirse en un par de ojos salpicados. Es el año 42 de Konoha y es una época de agitación. Es mejor no exponer un talento tan aterrador. Después de todo, un árbol grande atrae el viento. Después de ser dado de alta del hospital, vino inmediatamente a la escuela para informar a su maestro Murayama Shigeru. Murayama Shigeru también se enteró del padre de Fen, lo consoló y le pidió que volviera a descansar hoy y regresara a la escuela mañana. Kaede expresó su gratitud a Murayama Shigeru y no se negó. Originalmente, acababa de viajar en el tiempo y tenía la vista oscura, y primero iba a comprender la línea de tiempo actual. Cuando regresó, pasó por el patio de recreo y vio el juego, así que sucedió la escena inicial. Osimikaede, que caminaba por las calles de Konoha después de ver el partido, miró a los vendedores al borde de la carretera y a la gente que iba y venía, y siguió la ruta en su memoria hacia su hogar en este mundo. Ya estoy de vuelta. Mirando el suelo cubierto con una fina capa de polvo y las obvias habitaciones de estilo japonés a su alrededor, el chico no pudo evitar revelar una sonrisa amarga en sus labios. Abrió la boca para decir algo, pero terminó siendo un suspiro. De mala gana, me quité el abrigo, me puse ropa para las tareas domésticas, encontré un balde, una toalla y un trapeador en el lavadero de casa y comencé a limpiar. Al atardecer y al anochecer, Fen, que había estado ocupado durante varias horas, dejó el trapeador y finalmente dio un suspiro de alivio cuando miró la nueva casa. Finalmente terminé de limpiar. Tengo un poco de hambre y quiero encontrar algo para comer. Fen murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia la cocina. Ven y cuéntame qué tiene que comer Kankan. Mirando los únicos fideos instantáneos frente a él, Fen se quedó en silencio. Efectivamente, sin esperanzas y expectativas extravagantes no habrá esperanza. Después de todo, somos una familia Jnin. ¿Por qué alimentamos a nuestros hijos con fideos instantáneos todos los días? Olvídalo, contentémonos con esta comida por ahora. Saldremos a comprar algunas necesidades diarias mañana. Y no necesito los viejos. La pensión del padre con Oajnin es suficiente para tener suficiente comida y ropa hasta que llegue a la edad adulta. Después de devorar por un rato, Fen, que se había llenado el estómago, limpió la vajilla, se sentó en el patio, miró la roca ocaje a lo lejos y comenzó a vagar. El mundo del ocaje es realmente peligroso. En mi vida anterior, yo era un joven patriótico que estaba a punto de ingresar a la sociedad. Después de graduarme de la universidad, salí a cenar y tomar algo con mis amigos. Después de regresar a casa, me quedé dormido y llegué aturdido a este mundo ninja devastado por la guerra. Es realmente inesperado. Mis pensamientos regresan al momento presente. Kade juntó los pocos chakras cerca de sus ojos. Sharingan, abre. Voltear los ojos. En un instante, dos extrañas pupilas aparecieron de nuevo. Al mismo tiempo, la percepción que traen los ojos se magnifica instantáneamente varias veces. Sin embargo, Kade todavía no tiene muy claro este método de cultivo. Parece que tendrá que preguntarle a la gente del clan Yuga y al clan Uchi en el futuro. Después de admirar el espejo por un rato, Fen caminó hacia la parte trasera del patio, donde había dos estacas de madera y algunos equipos para soportar peso. Estos deberían ser utilizados por el padre de Junín para entrenar. Kade dio un paso adelante y recogió el peso. Deberían pesar unos 3 o 4 kilogramos. Debería haber sido eliminado por el padre de Junín. Puede usarlo él mismo y ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Media hora más tarde, después de poner la cazapatas arriba, Fen miró los 5 pergaminos frente a él y los extendió uno por uno con cierta anticipación. Comience a ver. Los 5 pergaminos incluyen la técnica de extracción de chakra, la barrera de agua estilo agua, la caminata por la tierra estilo relámpago, el corte de viento estilo viento y la técnica de clonación de sombras. Había una mirada feliz en el rostro de Fen, realmente se estaba quedando dormido y alguien le dio una almohada. Actualmente estoy en la etapa de principiante y me faltan estas cosas básicas. Es el año 42 de Konoha y la tercera guerra ninja estallará en el 46. De esta forma, quedan menos de 4 años de tiempo de desarrollo. El tiempo es escaso y las tareas pesadas. Debemos darnos prisa y practicar para mejorar nuestra fuerza. De lo contrario, si lo haces accidentalmente, el ejército que viaja en el tiempo te avergonzará. Al pensar en esto, la mente de Fen estaba llena de resentimiento. La persona que viajó en el tiempo fue el sistema o el anciano. Registró su registro todos los días y dijo que era invencible, y le acalambraron las manos cuando abrió el cofre del tesoro. Tomé una plantilla de huérfano, y mis padres no eran reyes sino ambos muertos. Llamar. Fen dejó escapar un largo suspiro y miró por la ventana. Había llegado la noche y la brisa de la noche de verano entraba lentamente por la ventana abierta. Se hace tarde, mañana tengo que ir a la escuela. Duerme temprano. Apagando la luz, Fen se acostó en la cama y miró al techo, sintiendo que su visión comenzaba a nublarse y finalmente roncaba lentamente. Una noche de silencio. Temprano en la mañana, el primer rayo de sol brilló en las ventanas de la casa de Fen. Después de lavarse, Fen se puso ropa, tomó su mochila y salió. Comienza el primer día de este mundo. En las bulliciosas calles, la gente caminaba de dos en dos y de tres en tres. Todo el mundo tiene una sonrisa en la cara. ¿Es esto Konoha? El pueblo más próspero y poderoso del mundo ninja. Renacerse aquí debe considerarse afortunado en cierto sentido. Kaede, que ya había doblado la esquina con emoción, vio que la escuela ninja ya estaba frente a él. Fen, ¿estás aquí para ir a la escuela? Una voz suave y linda vino desde atrás. Fen inconscientemente se dio la vuelta. Lleva una falda ninja blanca y negra, su cabello oscuro está caído hacia un lado, tiene una linda sonrisa en su rostro blanco y claro, tiene la misma altura que él y sus ojos de color rojo intenso, como joyas, giran y giran como si estuviera borracha. Oh, soy Hon. Ayer me dieron de alta del hospital. Descansé en casa por un día y luego regresé a clase. Fen mostró una sonrisa forzada. En su memoria, su difunto padre y el padre de Kurenai, Yu y Zenon, eran buenos amigos y las dos familias vivían una al lado de la otra. Los dos han sido novios desde la infancia. Bueno, Mapple, por favor expresa mi más sentido pésame. Hon dijo vacilante, conocía el dolor de Fen por perder a sus seres queridos, pero no quería que Fen se hundiera en el dolor. Está bien, lo he descubierto. Creo que mi padre no quiere que me deprima. Trabajaré duro para estar a la altura de las expectativas que mi padre tiene sobre mí. Quiero ser un okage. Fen hizo la promesa con rostro firme. Esta es una promesa y una herencia del legado de su padre. Sí, vayamos rápido al salón de clases, vamos a llegar tarde. La mirada preocupada de Hon se desvaneció, sus hoyuelos aparecieron cuando sonrió, jaló a Fen y caminó rápidamente hacia el salón de clases. Fen, a quien estaban alejando, sonrió impotente y los dos entraron al salón de clases y se sentaron en la última fila. Esperando a que llegue el profesor, el sol del verano brilla en el aula. Fen está sentado en la última fila junto a la ventana. Hon está sentado a su lado. Uno cabeza de sandía cuelga frente a ella. Lleva medias verdes por todas partes. Con cabeza de sandía y cejas pobladas, la persona frente a ella es la identidad es clara de un vistazo. Mapple, finalmente viniste a la escuela. Fen sonrió y dijo, ¿cuánto tiempo sin verte, Gui? Gui sonrió, revelando un gran colmillo blanco, con los ojos brillantes. De repente dijo, el tío Shansou protegió a la aldea y a sus compañeros con su propia vida. Es un gran héroe. Ah, sí, yo también estoy orgulloso de él. Durante la charla, varias personas más se acercaron para expresar sus condolencias a Fen. Fen estaba en la clase de genios más elitista de toda la escuela ninja, y en esta clase estaban jóvenes maestros y damas de todas las familias importantes. Mikgui, la bestia azul de Konoha en el futuro, Sautobi Asuma, el hijo del tercero Kage, Uchiha Obito, el cerebro detrás de la cuarta guerra ninja en el futuro, Rinno Ara, la gran lolita médica, Kurena y Yui, la hermana ilusión. De los cuatro grandes Hunin en Konoha en el futuro. Y Konoha Hirondo Orgo, este el Hironishen Yui Sumo. Y Ataque Kakashi, quien recientemente se graduó anticipadamente. Esta clase es en realidad un dragón escondido y un tigre agachado. Fen miró al grupo de personas que lo rodeaban y pensó en silencio. En ese momento, el maestro Chin, que había informado ayer, entró al salón de clases. Tranquilo, la clase comenzará pronto, todos regresen a sus asientos. El profesor tenía dolor de cabeza y se dio unos golpecitos en el protector de la frente con la mano. Debido a que era una clase superdotada, había mucha gente arrogante y arrogante. Como maestro con medalla de oro designado por el propio Okage, también sintió mucha presión. Los estudiantes inmediatamente se dispersaron y regresaron a sus asientos para esperar a que comenzara la clase. Fen también ordenó sus pensamientos y sacó su libro de texto para prepararse para la clase. Los cursos de Ninja School son clases teóricas por la mañana y clases de actividades prácticas por la tarde. Después de medio año de entrenamiento físico después de inscribirse en la escuela, los cuerpos de los estudiantes ahora son capaces de resistir y refinar chakra. Entonces, lo que el maestro está explicando hoy es el método de refinamiento de los chakras. Un grupo de niños contuvo la respiración y escuchó las enseñanzas de la maestra. Uno por uno, se concentraron y comenzaron a sentir la energía espiritual y la energía física en el cuerpo, que se fusionaron con el Dantian para formar chakra. Fen miró al maestro que escupía mencionado anteriormente y a Hong, que estaba en trance junto a él, con falta de interés. Cierra los ojos y comienza a refinar el chakra. Anillo de garrapata. Un repentino sonido de campana interrumpió el refinamiento de Fen. Al abrir los ojos, antes de que Fen pudiera reaccionar, el maestro habló a mayor velocidad. Ese es el final de la clase de la mañana de hoy, la escuela ya terminó. Después de decir eso, una técnica de parpadeo corporal desapareció en el salón de clases. Fen movió las comisuras de la boca, bajó la cabeza y se preparó para descansar un rato. En ese momento, Hong junto a él empujó el brazo de Fen. Mapple, ¿no trajiste una lonchera? Punto punto punto. Fen de repente se sintió avergonzado. Cuando llegó, se olvidó de que tenía que preparar el almuerzo él solo. De repente aparecieron dos loncheras sobre la mesa. Hong se tapó la boca y se rió entre dientes. Papá me enseñó cómo hacerlo. Escuché que la maestra dijo ayer que vendrías a la escuela hoy, así que preparé dos porciones. No sé si se adapta a tus gustos. Por favor, pruébalo. Ey, ey, ey. Fengan se rió dos veces y no fue cortés. Abrió uno y se lo comió. Se sirvieron camarones salteados con nuggets de pollo y filetes de pescado. El arroz estaba esparcido debajo. La combinación colorida hizo que el apetito de Fen abriera su apetito. Hong, ve a participar en el concurso de cocina cuando tengas tiempo. Después de terminar la comida diez minutos después, Fen dejó los palillos, cerró la lonchera, se la entregó a Hong y dijo con satisfacción. Siempre que te guste. Hong lo aceptó con una sonrisa. Coloca la lonchera terminada en tu mochila. La pausa para el almuerzo la pasamos charlando y jugando. La clase de actividades prácticas de la tarde trataba sobre la enseñanza de shuriken, proyección de cuna y códigos secretos ninja. Todos son hijos de una gran familia y los miembros de su familia les enseñan cuidadosamente en términos de la capacidad de usar herramientas ninja y proyección. Las herramientas ninja y otras proyecciones no pueden detenerlos. El refinamiento prematuro de chakra sobrecargará el cuerpo, por lo que la escuela no ha comenzado a enseñar el refinamiento de chakra hasta ahora. Van, Van, Uchiha Kaede, Shuriken 10 puntos, Kunai 10 puntos. Kaede caminó tranquilamente de regreso a Kurenai. Como Tnin, su padre le había sentado una base sólida. Después de enseñar, llega el momento de las actividades libres. Después de clase, puedes volver a casa desde la escuela. Después de llegar, Fen y Hong caminaron juntos a casa. Por lo que parece, básicamente no aprendieron nada más que teoría durante este periodo. Era mejor volver a casa y aprovechar el tiempo para fortalecer sus propias fuerzas. La escuela ninja también enseña algo de teoría y la técnica de los tres cuerpos. Todos los demás en la clase son descendientes de la familia y tienen una herencia familiar, por lo que no es necesario que el maestro interfiera demasiado. Si conocía a Kakashi ahora, Kaede creía que este último fácilmente podría enseñarle cómo comportarse sin unas cuantas rondas. Entonces, mientras pensaba, ya había llegado a la puerta de la casa de Hong. Hasta mañana, Fen. Nos vemos mañana. Después de despedirse de Hong, Fen continuó caminando hacia su casa. Cuando pasó por el mercado de verduras, compró un vento. Después de regresar a casa, resolvió apresuradamente el problema de comer después de terminar el vento y comenzó a pensar en la siguiente manera. Después de poco tiempo, Fen llegó a la sala de estudio llena de libros y pergaminos. Al mirar la habitación llena de libros, el corazón ansioso de Fen se calmó. De todos modos, la cosa está aquí y no puede escapar. Será mejor que piense Kenin Jutsu aprender primero. Antes de eso, primero probemos las propiedades del chakra. Fen volvió a sus sentidos y dejó de lado sus pensamientos algo caóticos. Tome un papel de prueba de chakra y comience a realizar la prueba. Había bastantes en el escritorio de la habitación de su padre, presumiblemente comprados para que él los usara. Después de inyectar chakra, el papel comienza a partirse por la mitad después de unos segundos, y luego pártese empapa, pártese quema hasta convertirlo en cenizas y pártese arruga. Al ver el resultado, Fen arqueó las cejas, agua, fuego, viento, truenos. Nada mal. El agua y los truenos pueden formar Landun. Es el límite del linaje del subordinado del cuarto raikage, Darui. Es un ninjutsu creado mezclando el chakra tipo trueno y el chakra tipo agua al mismo tiempo. A juzgar por el nombre y el efecto de la técnica, el poder de ataque y el poder destructivo del láser se derivan del trueno, pero los truenos y relámpagos puros no se pueden controlar libremente. Debido a la adición del atributo agua, la técnica puede ser tan libre como el flujo de agua, y los truenos y relámpagos se convierten en un láser cuya dirección y ángulo se pueden controlar libremente. Así como el enemigo dijo que tiene una función de guía, Landun compensa las deficiencias de que los truenos y relámpagos son difíciles de controlar. Es un límite de herencia de sangre que combina las ventajas del trueno y el agua. Uchiha Madara también usará a Arasi después de convertirse en Tentiles Hinchrik y aprender Sixpads. El agua y el fuego se evaporarán y generarán mucho humo. Esta es una de las dos habilidades únicas de Mizukage Terunimei, Boil Estile. Y el agua se congelará cuando se enfride, lo que significa que la combinación de agua y viento formará a Ise Release. Este es también el límite de la herencia de sangre del pequeño fanático de Momochis Abusa, Shiro. Ise Release es un dolor de cabeza incluso para el futuro Ninja Clonkakashi. Aunque tiene Sharingan y Vyakugan, el nivel actual de desarrollo sigue siendo muy bajo y esas cartas de triunfo no se pueden mostrar casualmente frente a la vista de la gente. Si continúa paso a paso, no será más que un idiota durante la Cuarta Guerra Ninja. Elite Junin, este tipo de yo no es más que carne de cañón en la guerra, por lo que cuando no hay una mejora particularmente sobresaliente en estos ojos, desarrollar el límite de continuación de sangre puede ser lo más probable para salvarle la vida. Recupere sus pensamientos. El pergamino vuelve a su posición original. Ahora que tu chakra no es suficiente para activar ninjutsu, primero debes practicar el control de chakra. Cuando llegué al lado sombreado del patio, había un alamo, con ardillas, gorriones y similares saltando de un lado a otro entre las hojas. La brisa soplaba y hacía que las copas de los árboles se balancearan ligeramente. Empecemos trepando al árbol. Después de ajustar su respiración, coloque una capa de chakra en un pie y colóquelo ligeramente sobre el tronco del árbol, seguido de cerca por el otro pie. Feng siempre presta atención a las plantas de sus pies e inmediatamente los retrae si lo hace accidentalmente. Inesperadamente relajado, no me detuve incluso después de sorprenderme y seguí dando el siguiente paso. Así, subió paso a paso. Unos minutos más tarde, Feng se paró en la copa del árbol y miró a la gente que iba y venía en la calle y a la tía de al lado enseñando a sus hijos. Inesperado y algo esperado al mismo tiempo. Apartar. Salta del árbol y regresa a la casa. Entró en la bañera y la llenó de agua. Sin un estanque, solo podemos conformarnos con él, y el efecto debería ser más o menos el mismo. Golpear. Feng salió mojado de la bañera. Afortunadamente, se puso camisetas sin mangas y pantalones cortos con anticipación. Se estremeció y continuó practicando. Trepar a los árboles y flotar en el agua tiene un fuerte efecto de entrenamiento sobre el control y la persistencia de chakra. Pero los dos no se pueden comparar. La superficie del agua fluctúa constantemente y el control del chakra también debe cambiar con los cambios en el flujo del agua. Después de entrenar al mediodía, Feng, que caminaba de un lado a otro sobre el agua, finalmente dio un suspiro de alivio. Afortunadamente, tengo buen talento, pero no puedo aflojar y seguir así. Gorgoteo, el sonido proveniente de su estómago interrumpió el pensamiento de Feng. Miró el reloj y ya eran las seis cuando se dio cuenta. El tiempo de entrenamiento pasa muy rápido. Después de sacudir su cuerpo, la camiseta mojada y los pantalones cortos se pegaban a su cuerpo y se sentía incómodo. Feng se quitó la ropa mojada y se dio un baño caliente para prevenir un resfriado. Encontré un juego de ropa limpia en el armario y me la puse. Prepárate para salir y calmar tu estómago. Feng deambulaba sin rumbo por la calle, mirando los deslumbrantes restaurantes a ambos lados, y estaba un poco confundido acerca de qué comer. Por cierto, ¿por qué no vas a comer ramen Ichiraku? Kaede, que ha admirado el ramen Ichiraku durante mucho tiempo en su vida anterior, no puede esperar. Encontré a un transeúnte y descubrí la dirección de Ichiraku ramen. Ahora Ichiraku ramen es un famoso camión de comida móvil en Konoha, y muchos aldeanos lo saben. Después de girar y girar, Feng finalmente vio la cortina familiar. Inconscientemente, di dos pasos rápidos y olí el olor a ramen en la distancia. Feng tragó inconscientemente. Abre la cortina y entra. Lo primero que ves es una cuidada mesa alta y taburetes redondos. Ya pasó la hora de comer y ahora hay poca gente, así que no hay necesidad de hacer cola. Tan pronto como nos sentamos, la cortina de la cocina trasera se abrió y alguien caminó hacia nosotros. Bienvenido, ¿qué le gustaría comer a este invitado? Feng miró al hombre de mediana edad de unos treinta años frente a él. Tenía menos arrugas en comparación con el original. Entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa. Una gran porción de ramen tonkotsuko nuevo y cerdo asado. Desvió la mirada con calma, pensó por un momento y luego respondió con una sonrisa. Está bien, invitado, espere un momento. Después de responder, se dio la vuelta y se fue a cocinar. Feng, que estaba aburrido, se sentó y contó palillos para pasar el tiempo. Después de mucho tiempo, finalmente llegó el tonkotsu ramen que había estado anhelando. Invitado, úselo lentamente. Feng, que no podía esperar más, tomó sus palillos y dijo. Estoy a punto de empezar. Luego, con impaciencia, tomó un trozo de cerdo asado y se lo llevó a la boca. Sentí un regusto interminable en un instante. La salsa roja en el tazón está cubierta con fideos frescos de color amarillo claro, salpicados con algunos trozos grandes de carne de res y cordero de color marrón claro y hojas de vegetales verdes. Hay un huevo pasado por agua en el fondo del salteado, así como otras guarniciones. Maple estaba deslumbrada. Feng, que tenía la sopa y los fideos en el estómago, dejó los palillos, eructó, pagó la cuenta y se fue. Feng, que caminaba por la calle para comer, de repente escuchó que alguien lo llamaba desde atrás. Al darme la vuelta, vi a Salto y Asuma, Shiranu y Genmaigui luciendo infelices, agitando sus manos en esa dirección. Feng, ¿por qué estás aquí? Asuma y yo nos encontramos en la calle e íbamos a tomar un refrigerio nocturno. En el camino, vimos a Guya entrenando y lo llamamos juntos. ¿Qué te parece? ¿Quieres venir con nosotros? Shiranu y Genma sostuvo mil libros en su boca y dijo con una sonrisa, No, ya comí. Pasaré un rato y luego iré a casa a practicar. Puedes irte. Respondió Feng. No tiene ningún interés en llevarse bien con adolescentes rebeldes como Asuma. Ahora está lejos del carácter maduro y estable y de la responsabilidad como ninja en el futuro. Ahora Asuma es solo un niño travieso que lucha contra su padre Sarutovirus en todo el día. Y gracias a Kurenai, Asuma nunca ha sido amable con Kaede. Asuma, a quien le gusta Kurenai desde la escuela Jhin, todos pueden ver que lo entiende, pero Kurenai, que tiene una mejor relación con Kaede, siempre ha sido honesto con Asuma. Respecto a estos, Kaede solo puede suspirar de que los niños de este mundo sean tan precoces. Hay muchas personas que se convierten en abuelos a los 30 años. El mundo ninja siempre está en guerra. Desde Senkoku hasta ahora, a la edad de 40 años, está plenamente calificado para llamarse a sí mismo un anciano. Los celos a una edad temprana no son infrecuentes en este mundo. Después de despedirme de algunas personas y regresar a casa, comencé a practicar los sellos. La activación del ninjutsu es inseparable de los sellos, como una fórmula. Por supuesto, también hay algunos sellos especiales, como los sellos del clan Yamanaka y otras artes secretas. Los 12 sellos ninja en la memoria aparecen en la mano, desde desconocidos hasta competentes, y la velocidad aumenta y mejora lentamente mediante la repetición una y otra vez. Tarde en la noche. A las 7 de la mañana, después de refinar chakra, Fen abrió lentamente los ojos. Casi es la hora. Murmuró Fen mientras se levantaba, preparándose para empacar sus cosas e ir a la escuela. Fen se levantó a las 4 de la mañana, se lavó y luego comenzó a refinar chakra hasta ahora. Aunque tiene los talentos duales de las familias Uchiha y Yuga, no parece haber nada sobresaliente en el nivel de cultivo. Toma el almuerzo que preparaste temprano y ponlo en tu mochila escolar. Fen salió. Cuando Kaede llegó a la puerta de la escuela, vio a su maestro, Yamamura Yamasige, deteniéndose en la puerta y hablando con un hombre. El hombre de enfrente estaba de pie con la luz de fondo, exudando el aura de mantener alejados a los extraños. El niño que estaba a su lado tenía aproximadamente la misma edad que Fen, con la cabeza gacha y el flequillo roto cubriendo su frente. Bajo la luz del sol, los ojos agudos y rebeldes del niño se revelaron bajo su cabello negro en capas. Sus delgados ojos rojos de Fénix miraban a su alrededor y su nariz estaba alta. Lo más llamativo fue el logo de un fan redondo detrás de ellos dos. El clan Uchiha. El grupo descendiente de Indra, el hijo mayor del sabio de los seis caminos. Los miembros de la familia tienen el límite de herencia de sangre. Fénix, Sharingan. Son buenos en fire style en Injutsu y Ejetechnike. Establecieron uno de los dos grupos étnicos principales en Konoha. También son la familia del padre de Kaede. Otro clan Senju, bajo la orden del líder del clan, toda la generación más joven se integró en Konoha. Ahora el clan Senju solo tiene unos pocos ancianos, débiles, enfermos y discapacitados y Tsunade. Sin saberlo, Fénix ya se había acercado a varias personas. Al mismo tiempo, los tres también notaron a Fénix. Buenos días, Murayama Sensei. Buenos días Fén, llegaste justo a tiempo. Este es el nuevo estudiante de nuestra clase, Uchiha Luyan. El maestro tiene algo que hacer aquí. ¿Por qué no llevas a Luyan al salón de clases primero? El maestro estará aquí más tarde. Murayama Shigeru quedó atónito cuando vio a Kaede y le pidió a Kaede que llevara a Uchiha al salón de clases para que los niños pudieran familiarizarse con él de antemano. Uchiha Luyan miró a su padre, Uchiha Yusuke. Pero en ese momento, los ojos de Uchiha Yusuke estaban enfocados en Kaede. ¿Eres hijo de Shansou? En este momento, había algunas impresiones en la mente de Kaede, Uchiha Yusuke, el gran anciano de Uchiha y el capitán adjunto del equipo de policía, y también el poderoso mayor en la boca de Uchiha Shansou. Sí, mi nombre es Uchiha Kaede, Uchiha Shansou es mi padre. Al escuchar la afirmación de Kaede, los ojos serios de Uchiha Yusuke se volvieron más gentiles y significativos. Como era de esperar, es un niño de Shansou. Es muy similar a tu padre. Kaede, también he oído hablar de Shansou. Murió por sus compañeros de clase, lo cual es la gloria de Konoha. Se puede ver que aunque la familia Uchiha trata a la familia Kaede con mucha frieldad, no todos son así. Shansou. ¿Es él el traidor que la familia dijo que fue sentenciado por la fuerza a la familia? Luyan. Antes de que Luyan pudiera terminar de hablar, Uchiha Yusuke lo interrumpió por la fuerza. Luego, miró a Fen con una cara amable. Fen, no te preocupes, Luyan no quiere hacer ningún daño. Está bien, tío Yusuke, lo que dijo a Luyan es la verdad. Kaede no estaba enojado, ni negó el asunto, porque después de todo, el clan Uchiha solo expulsó a su padre de la familia, pero nunca habían perseguido a su familia, e incluso le habían brindado más o menos ayuda en secreto. Al escuchar las palabras de Kaede, Yusuke no dijo nada. Miró el reloj de la pared y pareció haber pensado en algo. Luyan le pedirá al profesor Yamanaka que lo cuide de ahora en adelante. Tengo algo con lo que lidiar, así que no te molestaré. Dijo Uchiha Yusuke cortésmente. Está bien, Yusuke-kun, veas tu trabajo si necesitas algo. Déjame a Luyan a mí. Después de escuchar la respuesta de Murayama Shigeru, Uchiha Yusuke asintió y luego una técnica de parpadeo corporal desapareció del lugar. Entonces ustedes dos vayan primero al salón de clases. Yo iré a la oficina a preparar las lecciones. Fen y Luyan deben llevarse bien. Shigeru Murayama sonrió y se fue con una técnica de parpadeo corporal después de dar instrucciones. Entonces vamos. Kaede miró a Uchiha Luyan a su lado y dijo. La única respuesta que recibió fue un frío HMM. Kaede, que había observado al ocaje, naturalmente sabía que el temperamento frío del clan Uchiha era inherente, por lo que no le importaba. Después de llegar al salón de clases, Fen se sentó en su asiento. Hon, que estaba preparando su tarea junto a ella, vio a Fen y dejó su libro de texto para saludar. Estás aquí, Mapple, buenos días. Bueno, buenos días, rojo. Después de saludar a Hon y sentarme, tan pronto como saqué mi libro de texto, sonó el timbre de la clase. En este momento, Fen miró a Uchiha Luyan, señaló su lado izquierdo y dijo. Puedes sentarte aquí por ahora. El maestro Yamanaka vendrá y te preparará un asiento más tarde. Uchiha Luyan miró la posición, asintió y se sentó. Hon miró a este lado con curiosidad, pero no hizo más preguntas y continuó revisando su tarea. Un minuto después, Shigeru Murayama entró al salón de clases y llamó a Uchiha Rikuiko al podio para presentarse. Uchiha Luyan se acercó y dijo. Mi nombre es Uchiha Luyan. Luego salió del escenario. Murayama Shigeru miró a Uchiha Luyan con impotencia. Está bien, eso es muy Uchiha. Ahora que se ha presentado, organicemos un asiento para Luyan. Hay un asiento vacío en el lado Fen del salón de clases, para que Luyan pueda sentarse allí. Uchiha Luyan asintió, volvió a su asiento y se sentó. Otros no se sorprenden, Uchiha, es normal ser distante, pero Uchiha como Obito no es normal. El tiempo lo pasó en la charla de Murayama Shigeru. Anillo, anillo. Cuando sonó el timbre de salida de clase, todos dieron un suspiro de alivio, dejaron sus libros de texto, empacaron sus mochilas y regresaron a sus casas para buscar a sus madres. Fen se puso la mochila a la espalda y envió a Hong a la puerta de su casa. Después de quedarse solo, caminó hacia otro camino. Después de dos días de observación y búsqueda, Fen descubrió que había un espacio abierto en el bosque detrás del séptimo campo de entrenamiento. El terreno era plano y escondido entre la jungla, lo que le permitía realizar diversos entrenamientos. Después de mucho tiempo, Fen pasó por el campo de entrenamiento sin detenerse. Pasó por alto el campo de entrenamiento y continuó corriendo hacia la jungla que había detrás. Fen, que tenía prisa, no notó una figura oscura que salía del séptimo campo de entrenamiento y vio su figura siguiéndolo de cerca. Sin darse cuenta, cae de camino por la jungla, llegó al medio del espacio abierto, dejó su mochila, sacó el pergamino de Minjutsu que tenía en su mochila y comenzó a estudiarlo detenidamente. En ese momento, se escuchó un sonido proveniente de los arbustos cercanos. ¿Quién? Sal. Fen dio un grito agudo y una carpa saltó. La mano izquierda está al frente y la mano derecha sostiene el kunai con fuerza, listo para funcionar. La sombra negra que lo había estado siguiendo salió de la hierba, revelando su verdadero rostro, con un temperamento que repelería a personas a miles de kilómetros de distancia. El emblema del clan Tuanfan detrás de él mostraba un rostro paralizado. ¿Por qué estás aquí? X2. Dijeron los dos al unísono. Kaede fue la primera en romper el silencio. Dime por qué me sigues, Uchiha Luyan. Sí, el acosador no es otro que Uchiha Rikuyan, la persona sentada a su lado a quien Kaede conoció hoy. ¿Quién te sigue? Ya no eres miembro de la familia Uchiha. Solo temo que le hagas daño a nuestra familia Uchiha para tomar represalias contra nosotros. El acosador también fue descubierto. Uchiha Luyan cambió su distanciamiento esta mañana, se sonrojó y le gritó a Fen. Oh. Fen miró a Uchiha Luyan con sospecha. Justo cuando Uchiha Luyan se sonrojaba y estaba a punto de explotar, Fen se dio la vuelta y dijo. Ahora que lo has visto, acabo de encontrar un lugar limpio para entrenar. Todo estará bien ahora, Luyansan. Mirando a Uchiha Luyan con una media sonrisa. Un Uchiha Luyan resopló con frialdad y se volvió para irse. De repente Fen lo detuvo. Estudiante Luyan, ¿te gustaría venir y discutir cosas? Bueno, ¿quieres desafiarme a un duelo? Uchiha Luyan se dio vuelta y miró a Fen sorprendido. No es un duelo, es una competencia, ¿qué? El famoso Uchiha no será tímido, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Uchiha Luyan realmente mordió el anzuelo. Maldita sea, arriesguemos el honor de Uchiha y peleemos. Fen estaba avergonzado, después de todo, todavía era un niño de cinco años y mordió el anzuelo después de una pequeña provocación, pero el sentido del honor de su familia aún era bastante fuerte. Entonces vamos. Mirando al enojado Uchiha Luyan frente a él, Fen agitó la mano y luego tomó la iniciativa para caminar hacia el lado del espacio abierto y asintió con la cabeza hacia Uchiha Luyan. El aire se llenó de un fuerte olor a pólvora. La batalla está por comenzar. Los dos bandos se enfrentaron y nadie dio el primer paso. De repente, Uchiha Rikuyan tomó acción, balanceando su mano izquierda con tres shurikens en un ataque en forma de alfiler, y luego corrió detrás de él. Mapple entrecerró los ojos y luego arrojó dos shurikens que estaban agarrados en sus manos y listos para ser disparados. Después de que los dos chocaron, ambos cayeron al suelo. También había un kunai que atravesó el aire y voló hacia él con el sonido del viento. Kaede rodó por el suelo, su shuriken voló sobre su cabeza y se clavó en el árbol detrás de ella, haciendo un sonido de din. Los dientes de sable penetraron la madera por tres puntos. En ese momento, Uchiha Luyan ya se acercaba. Con su mano derecha desde su cintura, sacó un kunai y apuñaló a Kaede en el suelo. Este último también sacó un kunai para resistir, y chispas volaron por todas partes en un instante. Los dos comenzaron a luchar. En este momento, Feng de repente retiró sus fuerzas. Debido a las acciones de Kaede, el cuerpo de Uchiha Rikuiko estaba inestable. Este último aprovechó la oportunidad para barrer su pierna y golpear directamente la parte inferior del cuerpo de Luyan. Sin prestar atención, la situación cambió. Uchiha Luyan quedó atónito y cayó al suelo aturdido. Un kunai estaba presionado contra su cuello. ¿Estás convencido? No estoy convencido. Después de volver a sus sentidos, el rostro de Uchiha Luyan estaba lleno de insatisfacción. Perdí esta vez y seré el ganador la próxima. Después de levantarse, Uchiha Luyan se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo, adoptó los aires de Lona Otean y se cruzó de brazos con el pecho. El impulso fue como si él fuera quien ganara. Aunque Feng lo esperaba, todavía no pudo evitar quejarse de cómo Tsundere pudo unificar a todo el clan. Uchiha Luyan, recogiendo el kunai shuriken que estaba acumulando polvo en el suelo, lo insertó en la bolsa ninja que llevaba en la cintura y salió de la jungla. ¿Ey cuál es tu nombre? Uchiha Luyan se detuvo y lo miró al pasar. Yo, Uchiha Kaede. Feng dijo con una sonrisa. Soy Uchiha Luyan, recuérdalo, no volveré a perder la próxima vez. Después de decir eso, se fue con actitud de vencedor. Al mirar la espalda de Uchiha Luyan, Feng se tocó la nariz. ¿No lo supo por la mañana? ¿Por qué tiene que decirlo de nuevo? Pase lo que pase, sigue entrenando. Vuelve al árbol, recoge el pergamino y sigue estudiando. El ninjutsu ofensivo y nestile se caracteriza por convertir el viento en una espada afilada, corta físicamente al enemigo en un instante y es más difícil de defender. Jinmaoxueichen. Corte de viento estilo viento. El atributo del viento chakra fluye en los meridianos junto con los sellos y finalmente se junta. Cuando el chakra explota, desaparece. Hacer click. A pocos metros de allí se rompió un pino del grosor de un cuenco. Y Feng se sentó contra el árbol, exhausto. No quedaba nada en su cuerpo, y un ninjutsu de nivel se borró los pocos chakras que tenía de una sola vez. Como era de esperar, todavía queda muy poco chakra. En la actualidad, solo se puede utilizar para determinar el resultado. También se debe aumentar la velocidad de formación del sello, para que el enemigo no vea como completas el sello. Shadow Clone consume demasiado y el cuerpo actualmente no puede soportar la carga. Primero aprendamos los tres ninjutsu y usémoslos con habilidad antes de hablar de los demás. También debería encontrar un respaldo rápidamente, de lo contrario definitivamente tendrá un lugar entre el primer lote de carne de cañón en el campo de batalla. Antes de que no tengas poder para protegerte, debes desarrollarte de manera discreta y sobrevivir de manera discreta. Si Danzo se entera, captura las raíces y la transforma en una despiadada máquina de matar, ¿con quién puedes hablar para que te explique? Kaede se comió las bolas de arroz que habían preparado de antemano, tiró el cuna y pensó en cómo volverse más fuerte sin dejar de tener relaciones sexuales. Se apresuró a terminar las bolas de arroz en dos bocados y continuó entrenando. Responde primero a chakra. Media hora después, Chakra Fen, que sintió que su cuerpo se llenaba, finalmente sintió que su poder había regresado. Respira profundamente. Llevando el peso, comenzó a correr por el espacio abierto. El cuerpo es la base de todo. Solo cuando el cuerpo está fuerte, se puede extraer más energía física de las células. En cuanto a la energía espiritual, la energía espiritual de las dos vidas se superpone y sigue creciendo todo el tiempo. Es casi lo mismo. Es comparable a la fuerza mental de Uchiha. Después de terminar la vuelta, Fen, que jadeaba pesadamente, puso sus manos en las rodillas, hizo algunos ajustes y comenzó a hacer flexiones, luego patadas y puñetazos. La fuerza del cuerpo aumenta lentamente con el sudor. No olvides usar las escaleras cuando no puedas saltar del primer al tercer piso. Recuerde que el gran éxito no ocurre de la noche a la mañana. Después del final, ya estaba anocheciendo y Fen, que ya no podía aguantar, cayó en medio del claro. Su pecho subía y bajaba dramáticamente, su ropa empapada de sudor y pegada fuertemente a su cuerpo. Puños llenos de madara madara bloodline. Después de descansar unos minutos, Fen todavía estaba un poco lento cuando se levantó. Cogió su mochila y llegó el momento de irse a casa. Después de regresar rápidamente a casa, Kaede dejó su mochila y encontró el botiquín médico que dejó su madre. La madre en su memoria era una ninja médica y miembro del equipo Wittefang de Konoha. Por desgracia, los ojos de Fen estaban tristes y sentía lo mismo por el fallecimiento de sus padres después de heredar el recuerdo. Volviendo a sus pensamientos, abrió la caja médica y sacó alcohol medicinal, medicamentos antiinflamatorios y esterilizantes y un rollo de vendajes médicos. Fen, que nunca antes había hecho este tipo de trabajo, hizo una mueca de dolor todo el tiempo. Efectivamente, este tipo de trabajo todavía requiere de un profesional, pero todavía era demasiado aficionado. Después de vendarse, Fen se preparó una taza de té caliente. Caminó paralelo al tronco del árbol con la taza de té en la mano, se sentó en ella y miró las prósperas hojas de Konoha. En ese momento, dos criaturas verdes aparecieron afuera del jardín Mable y desaparecieron en un instante. ¿Eh? Fen quedó atónito, algo pasó de repente. Dejó el té caliente, se paró en el tronco más alto del árbol y miró hacia adelante. Oh, son ellos. Fen se dio cuenta de repente. Cabeza de sandía, cejas pobladas, medias verdes, una grande y otra pequeña. Además de Migdai, ¿quiénes más son Migdgui y su hijo? Estos dos, padre e hijo, están en la cima del Taijutsu en el mundo ninja. La batalla cumbre de ser padre convirtió a los espadachines ninja característicos de Mistchinovi en los tres tesoros de la suerte. La del hijo es más vigorosa. Por la mañana es un pavo real y por el día es un tigre. Por la tarde sale un elefante y por la noche baila. El hombre que alcanzó la cima del mundo ninja con sus habilidades físicas usó su ardiente juventud para luchar contra Sixpats Madara, e incluso reprimió brevemente a Madara. Reconocido por Madara, sus ojos parpadearon y se dio cuenta de que había llegado el momento de sentar las bases. ¿No sería bueno seguir a este padre y a su hijo para perfeccionar sus habilidades físicas y sentar una base sólida? Maravilloso maravilloso. Pasaron dos años a toda prisa y dos adolescentes se enfrentaban en un claro escondido en la selva. Fueron Uchiha Rikuyan y Uchiha Kaede dos años después. Se arrojó una moneda y, cuando cayó al suelo, los dos salieron corriendo. Seguían siendo los familiares shurikens los que abrían el camino. Esta vez, Kaede arrojó fácilmente tres shurikens contra el arma oculta de Uchiha, y ambos chocaron y cayeron en el aire. Luego de acortar la distancia, los dos hombres comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo. Uchiha Rikuyan lanzó una patada con látigo, apuntando al pecho de este último. Mientras bloqueaba con su mano izquierda, Kaede sacó un kunai con su mano derecha, apuñalando la garganta del oponente. La expresión de Uchiha Luyan cambió, el kunai de su mano izquierda giró, se entrelazó y se separó con solo tocarlo. Kaede volvió a insertar el kunai en la bolsa ninja que llevaba en la cintura y comenzó a formar sellos con sus manos. Después de la impresión, la técnica está lista. Corte de viento estilo viento. Afiladas palas de viento se condensaron a su alrededor, atacando a Uchiha Luyan desde todos los ángulos. Con un grito bajo, Uchiha Luyan también comenzó a formar sellos rápidamente. Siwei Shenai Uyin. Técnica de gran bola de fuego estilo fuego. Uchiha Luyan chakra se junta en la garganta y escupe una bola de fuego caliente con un diámetro de más de tres metros que gira hacia adelante. La hierba del camino se ha vuelto amarilla y seca debido a la alta temperatura. La pala de viento y la bola de fuego chocaron y se devoraron entre sí, haciendo un crujido. La hierba del centro fue devorada y el suelo se agrietó. Un pozo con un diámetro de un metro apareció ante los ojos de los dos hombres, emitiendo humo negro. Las llamas emitían chirridos de vez en cuando. Uchiha Luyan miró hacia el humo negro. No relajó su vigilancia, sino que continuó sosteniendo el kunai con fuerza y mirando a su alrededor. De repente, un kunai salió de humo negro y golpeó la puerta de Uchiha Rikuyan. El corazón de este último tembló y agitó el kunai en su mano, derribándolo. Al mismo tiempo, hubo movimiento en el humo negro. Estilo relámpago, caminar por el suelo. Kaede confió en el kunai para cubrirse y se acercó a Uchiha Rikuyan. Al mismo tiempo, ya había completado el sello. Soltó truenos y relámpagos con sus manos que se extendieron rápidamente por el suelo. Uchiha Rikuyan, que no pudo esquivarlo, quedó inmediatamente paralizado. Al momento siguiente, un kunai fue presionado contra la garganta de Uchiha Luyan. De repente, el Uchiha Luyan frente a él se convirtió en niebla blanca y desapareció, y un kunai atravesó el corazón de Kaede desde atrás. Fue apuñalado, pero no hubo sensación de que un cuchillo afilado penetrara la carne. La expresión de Uchiha Luyan cambió y quiso darse la vuelta, pero kunai ya estaba presionado contra su cuello nuevamente. ¿Estás convencido? Luyan. Kaede miró a Uchiha Luyan con una sonrisa. HMPH, definitivamente ganaré la próxima vez. Uchiha Luyan se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia un lado con expresión deprimida. Es hora de cenar, vamos a comer ramen, te invito. Uchiha Luyan asintió y los dos se marcharon. Pronto pasé por el séptimo campo de entrenamiento y salí a la calle. ¿Has oído? Cuando Lorzacumo estaba realizando una misión importante, falló porque estaba rescatando a sus compañeros, causando grandes pérdidas a la aldea. Lo he escuchado antes. ¿Esa persona merece ser llamada héroe? Si es así, definitivamente pondría los intereses de la aldea en primer lugar. Feng hizo una pausa y miró a las dos mujeres de mediana edad a su lado que se mordían la lengua a la espalda y susurraban. Pero el poder auditivo de un ninja no es algo que la gente común pueda entender. Kaede y Uchiha Luyan escucharon los susurros de las dos personas. Los dos continuaron caminando hacia adelante y Feng habló primero. Luyan, ¿qué opinas de esto? Uchiha Luyan miró a su alrededor, bajó la voz y dijo. Escuché de mi padre que el agua aquí es muy profunda. Por favor, no preguntes ni digas tonterías. Feng asintió claramente y no hizo más preguntas. Parece que Uchiha también es muy consciente del carácter sospechoso que implica. Es solo una misión, no importa cuán sería sea, no puede compensarse con las décadas de contribución del colmillo blanco de Konoha. Ahora todo el mundo sabe del problema y la opinión pública en la calle es abrumadora. Parece que estos ejecutivos no quieren otro competidor fuerte para el puesto de Okage. El 80% debería ser la opción predeterminada del tercer Okage y la ejecución de Navekage Shimura Dance. Como Dark Ninja, estoy familiarizado con este tipo de cosas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo una misión secreta fallida terminar así? Incluso si nadie opera detrás de escena, ni siquiera un tonto lo creería. Pero podría ser una oportunidad para mí. Si puedo salvar a Colmillo Blanco, cambiar la tragedia del suicidio en la novela original y tener a otro hombre fuerte de nivel Kage como respaldo. Pero existe una alta probabilidad de que sea el objetivo de Shimura Dance, un viejo Jindy, y podría ser rodeado y asesinado por las raíces un día cuando salga a realizar una misión. Todavía hay que pensar en una estrategia infalible. Pero, ¿qué se puede hacer para salvar a Colmillo Blanco y desviar la atención de Danzo al mismo tiempo? Así es, Arose. Uchiha Luian parecía haber pensado en algo y miró a Kaede por el rabillo del ojo. ¿Eh? Sintiendo la normalidad de Luian, Feng giró lentamente la cabeza. Bueno, padre y los demás hablaron de ti ayer. Había un indicio de seriedad en los ojos de Luian que no había visto en mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Luian, Feng inconscientemente miró el logotipo del clan Uchiha en el abrigo de Luian. ¿Mi negocio? Sí, mi padre estaba hablando de esto con otro Tnin que trabaja en Anbu ayer. Parece que ese mayor estaba discutiendo con mi padre sobre dejarte regresar al clan Uchiha. Hablando de esto, los ojos de Luian se volvieron más radiantes. Es así, pero no tengo un Sharingan. Sharingan es el símbolo del clan Uchiha. Sin Sharingan, sería difícil que Kaede fuera aceptada por el clan Uchiha. Mi padre le ha contado al mayor sobre este asunto. El mayor parece estar planeando discutir este asunto con el tío Fugaku. Al escuchar el nombre de Uchiha Fugaku, los pensamientos de Kaede se remontaron a hace mucho, mucho tiempo. Kaede había conocido a Uchiha Fugaku. Según las palabras de su padre, Uchiha Fugaku, como líder del clan, expulsó a la familia de Kaede del clan Uchiha. Sin embargo, Kaede sabía muy bien que esto se debía a la presión de la generación anterior y a la supuesta gloria del clan Uchiha. Por supuesto, a Uchiha Fugaku, que no es anticuado, todavía no le importan mucho esas cosas. No importa. Ya sea que regreses o no, a mí no me importa. Con una sonrisa, Kaede miró el restaurante de ramen y Chiraku frente a ella. Oye, lo digo en serio. Si puedes regresar al clan, entonces. Al mirar a Luyan, que estaba un poco emocionado, Feng no dijo nada, solo le dio unas palmaditas a Uchiha Luyan en la parte posterior de la cabeza. Desaparecido. Estaba comiendo ramen distraídamente y charlando con Uchiha Luyan. Desde que este tipo tuvo una pelea con Feng en el primer día que se conocieron, la relación entre los dos se ha vuelto mucho más estrecha. A menudo entrenan y entrenan juntos, y ahora se les considera buenos amigos que hablan de todo. Después de comer el ramen, los dos se separaron. Después de despedirse de Uchiha, Kaede también regresó a su casa. Sentado en el dormitorio y empezando a pensar frenéticamente en cómo salvar al colmillo blanco. Por el momento, solo podemos hacer lo mejor que podemos y encontrar la oportunidad de charlar a solas. En cuanto a suicidarse o darse por vencido más tarde, depende de la voluntad de Dios. Por desgracia, mis fuerzas todavía no me lo permiten. Feng suspiró en su corazón. Esto también fortaleció su determinación de volverse más fuerte. Bloodline es limitado. Extendiendo su mano derecha, apareció a la vista una energía azul oscuro. Siguió cambiando de forma y arcos de electricidad destellaron en su superficie. Así es. Después de dos años de experimentos continuos e innumerables fracasos, Feng finalmente logró cultivar la transformación de la naturaleza de los atributos del agua y el trueno, y basándose en esto, fusionó Landun. Kaede, que pasa desapercibida por fuera, ya tiene chakra y fuerza comparables a los de Shin. ¿Por qué le preocupa que el límite de Bloodline quede expuesto y Dan solo codiciará? Ha estado ocultando su fuerza y preparándose para la tercera guerra ninja. Feng cree firmemente que los árboles más bellos del bosque serán destruidos por el viento. Si no tienes el poder de protegerte, exponerte es solo buscar la muerte sin motivo alguno. Por supuesto, las otras aldeas ninja no quieren ver a otra persona de linaje fuerte en el enemigo, y definitivamente llevarán a cabo asesinatos alocadamente. Lo que necesito hacer ahora es volverme más fuerte. Haz tu mejor esfuerzo para volverte más fuerte. En este mundo donde se respeta la fuerza, no poder escalar es un trampolín para que otros se vuelvan más fuertes. Feng, ¿estás en casa? Tengamos un duelo con la juventud como apuesta. Una voz apasionada interrumpió los pensamientos de Feng. Sacudiendo la cabeza, caminó hacia la puerta y la abrió. Efectivamente, era Guy el que llevaba medias verdes. Después de dos años de arduo trabajo, Feng también se unió con éxito al entrenamiento de Migdai y Migdgui y su hijo. Ahora el cuerpo fuerte de Feng se debe en gran parte al loco entrenamiento del padre y el hijo. Pelear con Guy de vez en cuando hace que Feng también sea un genio entre sus compañeros en habilidades físicas. No, Guy, tengo algo que hacer hoy, tal vez la próxima vez. Feng negó con la cabeza y se negó. No estaba de humor para discutir con Guy en ese momento. Está bien Feng, pero como mi único rival eterno, no debes aflojar en tu entrenamiento. La juventud es para trabajar duro y luchar. Después de decir eso, Guy se dio la vuelta y se escapó. Al ver a Guy huir, Feng sacudió la cabeza con impotencia, cerró la puerta y se preparó para descansar temprano para prepararse para sus planes en los próximos días. El tercer día de la mañana, Kaede, que estaba comiendo albóndigas de tres colores en la tienda de albóndigas, estaba bebiendo té mientras escaneaba la casa de Kakashi frente a la tienda de albóndigas con su visión periférica. Así es, lo que hizo Feng fue implementar el método más estúpido, sentarse y esperar, e iluminar y desatar el nudo de Wittefang cuando estaba solo. En cuanto al resultado, solo podemos dejarlo en manos del destino. Feng, que estaba aburrido, solo podía comer albóndigas, una tras otra. Al comer la brocheta número 29, Kaede, quien miró hacia la puerta de la casa de Kakashi por enésima vez, se sintió renovada. Un apuesto hombre de mediana edad, de pelo blanco, que llevaba una espada corta en la espalda y un chaleco con oajnín salió de la casa. La media manga de llama en su brazo izquierdo. Es un símbolo de fuerza y estatus. La espada corta llamada colmillo blanco que lleva en la espalda lo acompaña para hacerse famoso en el mundo ninja. Es solo que la condición del héroe parece un poco mala ahora. Camina por la calle en voz baja. Los transeúntes lo miran con ojos extraños y se susurran entre ellos. Míralo, ha causado tanto daño al pueblo y todavía tiene el valor de salir. Si tuviera la vergüenza de ver gente, me habría avergonzado. Así es, esa persona merece ser llamada héroe. Lorocaje es demasiado amable y no puede soportar el castigo por sus viejos sentimientos. Estos sonidos ásperos llegaron a los oídos de las dos personas. Witefang se detuvo por un momento y luego continuó caminando hacia adelante. Feng frunció el seño y siguió silenciosamente a colmillo blanco después de que él se alejó, siguiéndolo a distancia. A la vuelta de la esquina, Feng vio a Witefang entrando en un izakaya, compró algo de Sohu, salió y luego caminó hacia el frente. Feng empezó a preguntarse a dónde iba. Después de caminar un rato, Witefang entró en la floristería de la familia Yamanaka, compró varios crisantemos y lirios blancos y continuó caminando hacia adelante. Sohu, matricaría, lirio. Los ojos de Feng se iluminaron, la lápida conmemorativa. Se va al cementerio. Ha llegado la oportunidad. Compré unos pasteles exquisitos y algunas flores blancas en otra calle y corrí hacia el monumento conmemorativo. Unos minutos más tarde, Feng, que llegó al monumento conmemorativo, redujo la velocidad, cargó con sus cosas y entró en el cementerio, caminando según las lápidas de sus padres en su memoria. Mirando las dos pesadas lápidas frente a él, sus padres de esta vida descansaban debajo. Ponles pasteles y flores blancas, arrodíllate frente al monumento, inclina la cabeza y guarda silencio. Después de un tiempo desconocido, una voz vacilante vino detrás de Feng. ¿Eres hijo de Shansomina? Mirando hacia atrás, era Colmillo Blanco quien miraba el monumento conmemorativo con una expresión complicada. El tiempo volvió hace veinte minutos. Wittefam, que había sido perseguido por la opinión pública, quería venir al monumento conmemorativo para ver a sus excompañeros y hablar con ellos. Cuando llegó al monumento de su compañero de equipo, colocó un par de copas de vino, bebió vino frente al monumento conmemorativo y comenzó a charlar con sus compañeros de equipo y a contar sus propios problemas. Después de hablar sin saberlo con mi amigo, tomé otra copa de vino y la serví frente al monumento conmemorativo. Deja algunos ramos de flores y prepárate para ver a otro compañero de equipo. Eso es todo por hoy. Voy a ver a Shansomina. Hasta la próxima, hermano. Los monumentos conmemorativos de los dos compañeros no estaban demasiado separados. Después de doblar una esquina, Wittefam quedó atónito cuando vio el monumento conmemorativo de Shansom. Un niño de siete u ocho años estaba arrodillado frente al monumento conmemorativo. Había algunos frente al monumento. Boyería y algunas flores blancas. Parece que también están aquí para rendir homenaje a Shansou. Wittefam recordaba claramente que los hijos de Iyori y Miyaten estaban en la misma clase que Kakashi en la escuela de Konoha, pero nunca se habían conocido. Esto llevó a la pregunta anterior. ¿Quién eres? Maestro Colmillo Blanco. Hola, soy Uchiha Fen. Escuché que mi padre y mi madre te mencionaron. ¿Estás aquí para visitar a mi padre y a mi madre? La expresión de Kaede cambió de confusión a sorpresa y luego a respeto. Saluda y responde a Colmillo Blanco. Sí, Kaede conoce la relación entre sus padres y Wittefam desde hace mucho tiempo. Su madre, Yuga Mina, fue miembro del mismo equipo ninja que Wittefam. Sin embargo, después de que los dos se hicieron famosos, su contacto disminuyó gradualmente debido a sus ocupadas carreras. Su padre, Uchiha Yamasu, también es amigo cercano de Wittefam. Sí, déjame ver a tu padre y a tu madre. Tú eres Kaede. Esta es la primera vez que nos vemos formalmente después de tantos años. Soy Ataque Sakumo, un amigo de tu padre y tu madre. Puedes llamarme tío. Wittefam forzó una sonrisa y dijo. Sus antiguos amigos se están yendo uno por uno y ahora está siendo criticado por miles de personas. ¿Cuál es el significado de la vida? Wittefam, que se sentía complicado, colocó flores en memoria frente al monumento. Inclinó la cabeza en silencio durante unos segundos y luego miró a Fen. Preguntó de la nada. Fen, ¿qué crees que es más importante, tus compañeros o tu misión? Wittefam se echó a reír tan pronto como terminó de hacer la pregunta. Estaba realmente loco al hacerle esa pregunta a un niño. Lo siento, solo finge que el tío no dijo nada. Quédate un poco más y regresa temprano. El tío se fue temprano. Todo tipo de rumores y rumores se enredaron en su mente, haciendo que su pacífico corazón se sintiera inusualmente inquieto. Ahora solo quiero volver a casa y escapar de la realidad. Tío, creo que llamamos basura a las personas que rompen las reglas, pero las personas que no aprecian a sus compañeros son peores que basura. Creo que tu elección no está mal, son ellos los que están equivocados. Wittefam, que había caminado más de diez pasos, se detuvo de repente. Sus ojos se pusieron rojos por un momento y levantó la cabeza para mirar el sol abrasador sobre su cabeza. Cuando regresó después de que su misión fracasara al rescatar a sus compañeros, lo que enfrentó no fue consuelo y aliento, sino acusaciones y abusos abrumadores. Incluso los compañeros que salvó llegaron a acusarlo. Había hecho innumerables contribuciones a Konoha, pero debido a un fracaso, se volvió así, lo que le hizo preguntarse si había hecho algo mal. Reprimió todas las emociones negativas en su corazón. A medida que pasaba el tiempo y la opinión pública se intensificaba, su corazón estaba al borde del colapso. Hoy, gracias a las palabras de un niño, finalmente se abrió un hueco en su corazón para liberar la presión acumulada durante los últimos días. Llamamos basura a quienes rompen las reglas, pero aquellos que no valoran a sus compañeros son peores que basura. Susurró Colmillo Blanco, con los ojos ligeramente cerrados, y cuando los volvió a abrir, las lágrimas se dispersaron, sus ojos habían cambiado, extendió su aura y su aura asesina llegó al cielo. El invencible Colmillo Blanco de Konoha en el campo de batalla había vuelto. ¿Es esta el aura de una persona fuerte de nivel Kage? Al mirar el Colmillo Blanco de Konoha mostrando su aura frente a él, los ojos de Kaede mostraron una pizca de sorpresa. Esto es lo que he estado persiguiendo. Debo volverme tan fuerte como él, o incluso superarlo. En este momento, las semillas de maple para volverse más fuerte han brotado. Después de experimentar el bautismo del viento y la lluvia, crecerá hasta convertirse en el más fuerte. Fen, el tío tiene algo con lo que lidiar. Nos vemos la próxima vez. Puedes venir a mi casa y sentarte si tienes tiempo. Tu y Kakashi estaban en la misma clase antes, así que deberíamos poder conversar muy bien. Witefan recuperó su impulso y miró a Fen, sonriendo e invitando a Fen. Como hijo de un viejo amigo, debería cuidarlo tanto como sea posible. Hablando de eso, esta vez me gustaría agradecer a Fen, al menos por hacerme saber que esta enorme aldea de Konoha no me está criticando ni culpándome. Sin embargo, es hora de lidiar con estos rastreadores en la oscuridad, y de hecho conspiraron contra mí. Está bien, definitivamente vendré a visitarte algún día. Volveré hoy. Después de despedirse de Colmillo Blanco, Fen regresó a casa y se apoyó contra el panel de la puerta, con la espalda ya empapada de sudor. Esto fue realmente emocionante, pero viendo la situación actual de Witefan, probablemente no se suicidaría. Tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Qué papel jugaré en este maravilloso mundo ninja? El efecto de la mariposa batiendo sus alas ya se ha producido. Un futuro confuso. Es realmente emocionante. Konoha, la patria del clan Uchiha. Fen y Lurian caminaban por las calles de su clan. Como se esperaba del clan Uchiha, es realmente grande. Al entrar al área del clan desde la periferia, aunque ya había pensado que, como la familia más grande de Konoha, el lugar no era pequeño, pero cuando vi la escena frente a mí, no pude evitar sorprenderme. ¿No has estado aquí antes? Mirando a Fen mirando a su alrededor, Lurian preguntó. No, mi padre me dijo que no me permitiera venir al clan después de que naciera, así que... Pensando en esto, la boca de Fen mostró una sonrisa irónica. Está bien. Padre y los demás hablarán pronto con los mayores para permitirte regresar con la familia. Sintiendo la soledad de Fen, Lurian dijo apresuradamente. Fen se rió y no estuvo de acuerdo. Después de resolver el asunto de Witefan, una cuerda tensa en mi corazón se relajó. Después de completar el entrenamiento diario con Uchiha Lurian, conversaron sobre la familia de Lurian. Entonces Fen expresó que quería ir a la tribu Uchiha. Ve de compras y visita a la familia de Lurian. Después de que Uchiha Lurian dudara por un momento, aceptó. De todos modos, su padre no dijo que no podía traer amigos a casa, pero su madre a menudo le decía a Lurian que le permitiera hacer dos amigos más y traerlos a casa para jugar. Entonces ahí estaba la escena inicial. Los miembros de la tribu Uchiha a ambos lados del camino miraron a Kaede con sorpresa. ¿Quién es? ¿Por qué me resulta familiar? No sé si existe una persona así en la familia. Espera un momento. Mira, se parece al excapitán de la guardia, el capitán Shanshou. Cuando lo dices así, recuerdo que el capitán Shanshou tiene un hijo pequeño, parece ser así de viejo según algunos cálculos. Parece que recuerdo haber llamado, Fen, o, lástima de este niño. Sí, este niño será el único que quedará después de la muerte del capitán Shanshou. Punto punto punto. La discusión no pudo escapar a los oídos de Fen. Al mismo tiempo, Lurian también lo escuchó. Justo cuando Lurian estaba a punto de decir algo, Fen habló. Por cierto, Lurian, ¿dónde está tu tienda? No puedo oír con las manos vacías. Uchiha Lurian se sorprendió y luego negó con la cabeza. No es necesario, mis padres no valoran esto. No, es solo un pequeño gesto de mi parte. ¿Será mejor que me lleves allí? Ante la insistencia de Fen, los dos fueron a la tienda, compraron tí, frutas, etc., y caminaron hasta la casa de Uchiha Lurian cargando bolsas grandes y pequeñas. Después de llegar a la puerta, Fen dio un paso adelante y tocó el timbre. Espere por favor. Una suave voz femenina llegó desde el patio. Pronto se abrió la puerta del patio y salió una mujer que parecía tener unos 20 años. Él es la madre de Uchiha Lurian, Uchiha Ksiyue. Uchiha Nisitsuki es la esposa de Uchiha Yusuke y la madre de Uchiha Rikujan. Ella no solo tiene una personalidad amable, sino que también trata a los demás con mucha gentileza. Lurian, ¿has vuelto? ¿Quién es? Uchiha Ksiyue miró con cierta confusión a los dos pequeños que llevaban un montón de cosas en bolsas grandes y pequeñas. Se tapó la boca y se rió entre dientes mientras estaba un poco confundida. Mamá, he vuelto, este es Fen, es mío. Fen sonrió y continuó lo que dijo a Lurian. Hola, tía, soy Uchiha Fen, un compañero de clase y amigo de Lurian. Por favor, perdóname por molestarme. Soy Fen, eres un niño de Shanshou, ¿verdad? Pasa, pasa, oh, ¿qué más trajiste aquí? Lurian, lleva a Fen a la habitación de invitados para que se siente un rato y yo te prepararé bocadillos. Caminando hacia la esquina de la entrada, Uchiha Ksiyue sonrió, se volvió hacia Lurian y le pidió que entretuviera bien a Fen. Está bien, madre. Después de que Uchiha Lurian respondió a su madre, se adelantó y abrió el camino. Después de quitarse los zapatos, los dos atravesaron el vestíbulo de entrada y entraron al pasillo. Cuando abrieron la puerta, entraron en una gran sala de unos 30 metros cuadrados. En el medio había una mesa grande. A la izquierda había una ventana transparente del piso al techo que podía ver el patio exterior. Tan pronto como los dos se sentaron a la mesa, Uchiha Nisitsuki se acercó con una bandeja. En la bandeja había albóndigas de tres colores y tazas de té. Por favor úsalo, Mapple. Uchiha Nisuki se sentó a su lado y llamó a los dos niños para que comieran bocadillos rápidamente. Voy a comenzar. X2. Come un montón de albóndigas y bebe té, ah, qué feliz. Hablando de eso, Fen fue la primera persona que Lurian trajo a casa como invitado. Uchiha Ksiyue miró a Uchiha Lurian y dijo de manera significativa. Hum, este tipo me ha estado rogando que vaya. Pensé que era demasiado molesto, así que acepté de mala gana. Este niño realmente no es franco. No podrá hacer amigos de esta manera. Uchiha Ksiyue miró a Lurian con una mirada de impotencia y dijo. Está bien tía, Lurian tiene muchas ventajas además de no ser franco, de lo contrario no seríamos buenos amigos. Como se esperaba de un niño de Shansou, como Shansou en aquel entonces. Al mirar a Kaede comer, Uchiha Nisitsuki no pudo evitar pensar en las palabras de Uchiha Yusuke cuando hablaba en casa. Según Uchiha Yusuke, Kaede es una niña con un gran potencial. Aunque no existe ningún Sharingan que haya heredado el clan Uchiha, ni tampoco el clan Yuga. Poniendo los ojos en blanco, pero ya sea que se muestre perseverancia o fuerza, podrá estar solo en el futuro, y sus logros aún pueden ser más altos que los de Uchiha Shansou, y Lurian también dijo que Lurian nunca ganó su competencia. Se puede ver que el poder de Marple. Se escuchó una voz afuera de la puerta de la sala de chat. Disculpe, ¿hay alguien ahí? Uchiha Xiyue se levantó rápidamente y abrió la puerta. Después de un tiempo, entró con un niño de unos cuatro años. Al ver el rostro del niño, Fen quedó atónito. Uchiha Lurian junto a él saludó con naturalidad. Oye, Shisui, mucho tiempo sin verte. ¿Por qué puedes venir a mi casa hoy? Así es, la persona que viene no es otra que Uchiha Shisui, quien se hará famosa en el futuro. También es un supergenio que no es inferior a Ataque Kakashi Uchiha Itachi. Uchiha es uno de los pocos en activar la existencia del manje Kisharingan. Tiene la ilusión más poderosa, dioses celestiales distinguidos, que puede usarse sin ser descubierto por la otra parte. En este caso, invade directamente el cerebro del oponente y modifica la voluntad del oponente. Conocido como Shisui por los ninjas de la aldea enemiga. Desafortunadamente, debido a su postura política y al miedo de Uchiha por parte de los altos mandos de Konoha, Shimura Dance, el líder raíz de Konoha, le arrancó el ojo derecho. Shisui, que estaba frustrado con los altos mandos de Konoha, le dio el ojo izquierdo restante a Uchiha Itachi. Y finalmente sacrificó su vida, confió su legado a Itachi y usó su banda de la muerte Uchiha Itachi para abrir el manje Kisharingan. La muerte de su mejor amigo tuvo un gran impacto en Uchiha Itachi. Al final, eligió la aldea y destruyó al clan Uchiha con sus propias manos. Se puede decir que Shisui no solo es un amigo cercano sino también un sentimiento de hermano para Itachi. El clan Uchiha es realmente un clan contradictorio, pero si se cambia el resultado del genocidio, ¿sucederá? Pensando en esto, los ojos de Kaede se emocionaron un poco más. Disculpe, hermano Luian, mi tía me encontró ayer en el camino y me invitó a ser un invitado en casa hoy, así que estoy aquí. Uchiha Shisui le dijo a Uchiha Luian con una sonrisa y luego se volvió para mirar a Kaede. ¿Quién es? Uchiha Nishiyue sonrió junto a él. Este es tu amigo Luian, Kaede, y este es el pequeño genio de nuestra Uchiha, Uchiha Shisui. Feng miró el familiar bulto de la nariz. Él asintió y dijo. Hola Shisui, soy Uchiha Kaede, soy amigo de Luian. Cuídame bien en el futuro. Después de algunas bromas, todos simplemente se sentaron. Dim-dom. El timbre volvió a sonar. Uchiha Nishitsuki, que acababa de sentarse, se levantó de nuevo y abrió la puerta. Después de un rato, entró un hombre de aspecto majestuoso. Era Uchiha Yusuke, quien miró a la gente en la habitación de invitados, un poco sorprendido. ¿Hay invitados en casa hoy? Entonces Uchiha Nishitsuki respondió. Ayer invité al pequeño Shisui a ser invitado en casa. Casualmente, Luian también trajo a los niños de Shansou para que fueran invitados a casa. Cuando Uchiha Nishitsuki mencionó el nombre de Kaede, Uchiha Yusuke no pudo evitar mirar hacia la sala de estar. Cuando vio la figura de Kaede, la expresión solemne y majestuosa de Yusuke instantáneamente se suavizó mucho. ¿Es fe? Al escuchar la voz de Uchiha Yusuke, Kaede se levantó apresuradamente. Cuando vio a Yusuke con una expresión amable en su rostro, Kaede rápidamente saludó. Tío Yusuke, soy yo. Cuando vio el rostro infantil de Kaede, Uchiha Yusuke en realidad se sintió un poco distraído por un momento. Se parece cada vez más a Shansou. Como ex jefe inmediato y amigo cercano de Shansou, cuando Uchiha Shansou fue expulsado del clan Uchiha, como capitán adjunto de la fuerza policial, no hizo lo suficiente para detenerlo. Observó impotente como su hermano, que había estado con él durante la vida y la muerte, era expulsado de la familia pero no podía hacer nada. No pudo conocer a Kaede antes de morir. Quizás es por eso que Uchiha Yusuke podía tratar a Kaede con gentileza. Volviendo la cabeza hacia Uchiha Luyan, Luyan, ¿entrenaste bien hoy? Luyan inmediatamente se enderezó. Padre, he estado entrenando duro. Eso es bueno, de hecho es mi hijo. Uchiha Yusuke asintió con satisfacción. En ese momento, Shisui dijo con entusiasmo. Hermano Luyan, siento que me he vuelto más fuerte recientemente. ¿Tiene tiempo para darme algún consejo? Comparemos notas. ¿Entrenar conmigo? Luyan se señaló a sí mismo sorprendido. Luego sacudió la cabeza. No, acabo de terminar de entrenar y estoy muy cansado. ¿Por qué no vas a buscarlo? Es mejor que yo. Dijo Xi'an Fen Lu. ¿Eh? ¿Es más fuerte que el hermano Luyan? Los ojos de Uchiha Shisui se abrieron y miró a Luyan y Fen, parpadeando de un lado a otro. En ese momento, Fen, que todavía estaba comiendo las albóndigas de tres colores, también estaba confundido. Le tomó mucho tiempo tragar las albóndigas que tenía en la garganta. Se puso de pie, asintió y sonrió. ¿Qué te parece, Shisui-kun, quieres entrenar conmigo? ¿Ah? Ah. Oh, entonces te molestaré. Shisui volvió en sí y escuchó la respuesta de Kaede. Shisui respondió inconscientemente. ¿Quieres entrenar? Entonces ve al campo de entrenamiento de Uchiha. Todavía queda algo de tiempo antes de la cena. Seré el árbitro y vamos a ver el enfrentamiento entre genios. Dijo Yusuke Uchiha mientras miraba esta escena. Todos estuvieron de acuerdo y salieron juntos. Los miembros de la tribu Uchiha que encontraron en el camino saludaron a la familia de Yusuke y a Shisui mientras miraban a Kaede. Cuando se les preguntó qué iban a hacer, Uchiha Yusuke sonrió y dijo que iba a ser el árbitro y presidir el duelo entre dos genios. La curiosidad de este grupo de Uchiha se despertó instantáneamente. Esta era la primera vez que veían un partido organizado por Yusuke Uchiha. Con Yusuke Uchiha como árbitro, estos Uchiha llamaron a sus amigos y corrieron al séptimo campo de entrenamiento. Cuando Kaede y su grupo llegaron a la arena de duelo, vieron a un grupo de miembros de la tribu Uchiha reunidos, mirándolos. Uchiha Yusuke también estaba confundido. Hay miles de personas en Uchiha. A excepción de los que están de servicio y en misiones, la mayoría parece estar aquí. Los que no lo saben piensan que Uchiha volverá a celebrar una reunión del clan. Yusuke, es bastante animado. Llamaron a todo el clan para un juego. Una voz sonó entre la multitud de Uchiha y la multitud se dispersó a ambos lados. La persona que vino fue el líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. Seguido por su esposa, Uchiha Mikoto. Es este el padre de Uchiha Sasuke y Uchiha Itachi, el líder del clan Uchiha que es uno de los pocos en abrir manjequi, el título Evileye Fugaku. Junto a ella debería estar la esposa de Uchiha Fugaku, Uchiha Sasuke y la madre de Uchiha Itachi. Accidentalmente vi la barriga de embarazada de Uchiha Mikoto. Es este el dios Itachi a punto de nacer. Fen recobró el sentido después de verlo. Observando con calma, esperando el desarrollo de la situación. Líder del clan. Uchiha Yusuke asintió a modo de saludo. No es nada grande. Solo quería organizar un juego para dos pequeños hoy por capricho. No esperaba que todos vinieran. Oh. ¿Quién quiere competir con quién? ¿Shisui contra Luyan? Eso es realmente bastante interesante. Uchiha Fugaku miró a los niños frente a él y inconscientemente dijo esto. No soy yo, tío Fugaku, son Kaede y Shisui quienes van a competir hoy. Uchiha Luyan se rascó la cabeza y miró a Uchiha Fugaku. Oh. Oh. Arose. Como si hubiera pensado en algo, los ojos de Uchiha Fugaku revelaron un rastro de imperceptible tristeza. ¿Eres un niño de Shansou? Uchiha Fugaku miró a Kaede no muy lejos. Bajo la luz del sol, la figura de Kaede fue reemplazada gradualmente por otra figura alta. Shansou. Mientras hablaba, Kaede ya había llegado frente a Fugaku. Hola, jefe Fugaku, soy Kaede. Kaede sabía muy bien que su familia fue expulsada de la familia, entonces, ¿qué calificaciones tenía el líder del clan Uchiha para decir que era miembro del clan Uchiha? ¿Eres hijo de Shansou? La voz de Uchiha Fugaku ya no tenía la seriedad del pasado, sino que era muy neutral, como si estuviera observando a su propio hijo. Sí, patriarca, mi padre es Uchiha Shansou. Al escuchar la afirmación de Kaede, Uchiha Fugaku se sorprendió. Al mismo tiempo, los miembros del clan Uchiha que vinieron a ver la batalla también explotaron instantáneamente. En realidad, es el hijo del capitán Shansou. Él es realmente el hijo del capitán Shansou. No me digas que se parece exactamente al capitán Shansou. Shansou, ese es el Shansou mayor que se casó con el clan Yuga. Resulta ser hijo de ese tipo de Shansou. Punto punto punto. Al escuchar las discusiones a su alrededor, aunque a Feng no le importaba, el sonido de discusiones tan intensas todavía hizo que Feng se sintiera un poco disgustado. Uchiha Fugaku naturalmente notó esto. No te preocupes por lo que piensen los demás, sé tú mismo. Continúa, yo me haré a un lado y esperaré a que comience el juego. Después de decir esto, asintió con la cabeza con Uchiha Yusuke y caminó hacia un lado con su esposa. Empecemos. Luyan llevará a tu madre a mirar primero. Uchiha Yusuke miró a su alrededor y les dijo a los dos. Ustedes dos, prepárense. Comienza en cinco minutos. Kaede y Uchiha Shisuya sintieron. Caminando hacia ambos lados, Yusuke Uchiha se paró en medio de la cancha, cerrando los ojos y esperando que comenzara el juego. Luyan, ¿es fuerte el hijo de ese mayor Shansou? Sí, sí, ¿qué tan fuerte es? Escuché que cuando el mayor Shansou era joven, era uno de los más fuertes del clan. Los miembros de la tribu Uchiha cercanos le pidieron información a Luyan, con la esperanza de obtener alguna información. Uchiha Luyan miró a los miembros de la tribu que lo rodeaban y dijo, él es mi amigo. Aunque no quiero admitirlo, su fuerza es mejor que la mía. Hum. Los Uchiha que los rodeaban estaban todos sorprendidos. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Sin el apoyo de los recursos del clan y dependiendo únicamente de los salarios de los civiles, ¿cómo podrían crecer tan rápido? El rostro serio de Uchiha Fugaku también mostró un rastro de sorpresa. ¿Es este niño tan fuerte? No es cierto, todos deberían esperar hasta después de ver el juego antes de comentar. Aunque Shizui es joven, su fuerza es cercana a la de Shin, por lo que debería poder probar la fuerza de este niño. Después de que Uchiha Fugaku habló, la multitud algo ruidosa de Uchiha inmediatamente se quedó en silencio. Se concentró en observar esta batalla de genios. En el campo, las dos personas que habían terminado de calentar miraron a Yusuke Uchiha como árbitro, esperando que anunciara el inicio del juego. Uchiha Yusuke, que había terminado de concentrarse con los ojos cerrados, abrió los ojos y los miró a los dos. ¿Estás listo? Los dos asintieron. Baja tu cuerpo y mira fijamente a tu oponente. Listo. Comenzar. La batalla está por comenzar. Sub. Sonó el sonido de una ruptura en el aire y Uchiha Shizui tomó la delantera, comenzando con la técnica del equipo de ejercicio Uchiha de Uchiha. El shuriken chocó repentinamente en el aire, cambió su trayectoria original y voló hacia Kaede desde todas las direcciones. Luego rápidamente corrió hacia Fen al amparo del arma oculta. Como se esperaba del descendiente de Kagami, heredó su espíritu de lucha. Tales pensamientos pasaron por las mentes de Fugaku y Yusuke. Uchiha desde todas las direcciones también aplaudió a Shizui. Fen miró las armas ocultas que volaban desde todas direcciones, con una expresión solemne en su rostro. De hecho, es el genio de Uchiha. No se debe subestimar su fuerza y parece que hoyará todo lo posible. Después de volver a sus sentidos, Fen voló sus manos y rápidamente formó sellos. Jinxii Jinxii Jinxii. Barrera de agua estilo agua. Una vez que se completó el sello, Fen golpeó el suelo con las manos y rápidamente se formó una barrera hecha de agua, y las armas voladoras ocultas chocaron con el flujo de agua. Se escuchó el sonido de Din, Din, Din y todas las armas ocultas fueron expulsadas. Kaede, quien bloqueó la primera ola de ataques, no bajó la guardia porque faltaba Uchiha Shizui en el lado opuesto. Tan pronto como se eliminó la barrera de agua, la figura de Uchiha Shizui apareció de repente frente a él y desapareció muy rápido. Este era el único pensamiento en la mente de Kaede. Antes de que pudiera soltar su ninjutsu, sacó los shuriken de su cintura y arrojó dos de ellos hacia la cara y el abdomen de Shizui. Uchiha Shizui hizo un movimiento y blandió su espada para desviar dos shurikens. Esta brecha fue suficiente para que Kaede sacara su cuna y se preparara para el ataque furtivo de Uchiha Shizui. Al mismo tiempo, también le recordó a Kaede que no es una opción usar cuna y todo el tiempo para luchar contra el enemigo. Los jefes tienen sus propias armas exclusivas, el fan de Uchiha Madara, la espada corta del colmillo blanco de Konoha, King Kong del tercero Kage Sarutobi y Rusen. Palo Ruidi. Los 5 artefactos de los 6 caminos de los hermanos Goldenorn y Silverorn. 7 Star Sword, Golden Rope, Red Gourd, Banana Fan y Amber Botle. Parece que si quieres encontrar una buena arma para ti, la espada Kusanagi que se encuentra esparcida por todo el mundo ninja es una buena opción. Si no recuerdo mal, Orochimaru tenía dos, uno para su propio uso y otro para Sasuke. Si tienes tiempo, puedes aprender sobre ello. Retirando sus pensamientos, los dos se enfrentaron nuevamente y comenzaron una nueva ronda de combate físico. Fan salió corriendo, sus piernas volaron en el aire y giraron en círculo para patear rápidamente. Huracán de hojas. Shizui bloqueó con sus brazos. El rostro de Shizui cambió cuando hizo contacto. ¡Qué fuerza! Luego se fue volando. Mantén tu mente quieta y rueda dos veces en el aire antes de aterrizar. No luches duro. Esto es lo que Shizui tiene en mente. Su condición física es buena. De hecho, es hijo de una gran familia. Su condición física supera con creces la de los niños normales. Sin embargo, en los últimos dos años, he seguido a Mikgui y su hijo en todo tipo de entrenamiento físico infernal, y mis habilidades físicas también son de primer nivel entre las de mis compañeros. En ese momento, Uchiha Shizui de repente formó un sello. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. Un rayo de llamas salió volando de la boca de Uchiha Shizui, rodando y cambiando en el aire, y una bola de fuego con un diámetro de tres metros se acercó a su rostro con una ola de calor ondulante. La expresión de Fenn era concentrada y también formó sellos con sus manos. Técnica de corte de viento estilo viento. Docenas de pequeñas palas de viento se formaron alrededor de Fenn, disparándose hacia la bola de fuego que explotaba con un sonido de silbido en el aire. Auge. Los dos ataques chocaron, la bola de fuego explotó y la pala de viento la atravesó. Las consecuencias se extendieron en todas direcciones. Kaede, Uchiha Shizui y Uchiha Yusuke se retiraron. No se detuvieron hasta que estuvieron a cuatro o cinco metros de distancia, y luego se miraron hacia el lado lleno de humo. Este, todos en Uchiha guardaron silencio. ¿Sigue siendo esto una batalla entre dos niños que ni siquiera son ninjas? Esta fuerza es más que comparable a la de un chnin promedio. Los dos combatientes no tuvieron tiempo para preocuparse por los demás fuera del campo. Todos se miraron a través del humo. Uchiha Shizui jadeó pesadamente. Después de todo, todavía era solo un niño. El chakra que poseía lo apoyaba y estaba llegando a su límite luego de liberar a varios ninjas. A continuación, decidamos el resultado con un solo golpe. El mismo pensamiento les vino a la mente a ambos. Eres muy fuerte, Fen, hermano, pero todavía tengo el movimiento más fuerte que es inútil, así que haré todo lo posible la próxima vez. Sí, yo también, dalo todo. Después de que terminaron de hablar, ambos comenzaron a correr uno hacia el otro. Uchiha Shizui conecta varios sellos mientras corre. Técnica de parpadeo. En un instante, cuatro o cinco clones de Uchiha Shizui se separaron del cuerpo principal y rodearon a Kaede por ambos lados. Fen rápidamente formó un sello. Si Jingsu Si. Landun. Reino del Mar del Trueno. En un instante, se formaron innumerables vapores alrededor de Fen, y luego el vapor se convirtió en innumerables gotas de agua. Cada gota de agua contenía un rastro del aterrador poder del trueno. Pronto, el alcance del Reino del Mar del Trueno se hizo cada vez más grande, y gradualmente se trata de envolver todos los clones de Shizui. Bajo el fuerte grito de Kaede, el poder de los truenos y relámpagos en el Reino del Mar del Trueno se conectaron instantáneamente, estrangulando a todos los Uchiha Shizui con gotas de agua adheridas en su interior. Sin embargo, estas no son entidades de Shizui, sino sus clones de imágenes residuales. ¿No es así? Entonces dámelo, expándelo. Mientras hablaba, todas las figuras presentes de Uchiha Shizui fueron estranguladas. Usa la velocidad para moverte instantáneamente. La técnica Body Flicker de Shizui deja una imagen secundaria. Como es lo suficientemente rápido, cada uno parece estar atacando. Cuando el enemigo corta a uno de ellos, es difícil golpear el cuerpo de Shizui independientemente de si golpea la imagen residual, porque Shizui puede usar la técnica Body Flicker. Brilló. Luego esquiva rápidamente el ataque y usa la imagen residual para continuar el ataque. Pero aún no ha perfeccionado este truco, así que... El ataque se detuvo frente a la última figura de Shizui. ¿Qué tal Shizui? Usa cualquier otro truco que tengas. Kaede mantuvo a Leia Ikai, miró a Shizui y dijo. Perdí. Shizui sonrió amargamente, este era realmente el oponente más fuerte que jamás había encontrado. Esta fuerza debería ser comparable a la del genio número uno de Konoha, ataque Kakashi. Declaró que Uchiha Kaede gana este juego. Después de que Yusuke Uchiha anunciara los resultados, caminó hacia ellos dos. No esperaba que tú, Fen, tuvieras tanta fuerza. Eso era solo, el límite de Bloodline. Uchiha Yusuke miró a Kaede con una expresión complicada. Sí, tío Yusuke, por favor pídele al tío Yusuke que le pida a todos en Uchiha que lo mantengan en secreto para mí. ¿Eh? Aunque no entiendo por qué, te ayudaremos a guardar el secreto. Después de que Uchiha Yusuke terminó de hablar, fue a contárselo a Uchiha Fugaku. El límite del linaje es asombroso. Es digno de ser el hijo de Shansou. Fugaku miró a Fen y no pudo evitar suspirar. Líder del clan, quiere que le ayudemos a ocultar su fuerza, ¿crees? Fen debe tener sus propios pensamientos al hacer esto, y es más seguro para él. Después de todo, si otras aldeas saben que Fen tiene el límite de herencia de sangre, habrá peligros ocultos para su seguridad. Si continúa ordenando, quien quiera que filtre todas las noticias, se manejarán de acuerdo con las reglas del clan. Es solo cuestión de guardar un secreto, ellos son el clan Uchiha. Sí, patriarca. Uchiha Yusuke asintió a modo de saludo. Por cierto, líder del clan, si Fen tiene tanta fuerza, no sería así. Fugaku extendió su mano para interrumpir a Yusuke. Sé lo que quieres decir. De hecho, la fuerza de Fen me ha calificado para tomar la decisión de derrocar a esos viejos. Sin embargo, todavía es demasiado joven. Puede que no sea bueno exponer su fuerza. Mientras decía eso, Fugaku miró el minarete no muy lejos, donde se encontraban los ancianos de Uchiha. Shansou, déjame expiar mi indecisión original. Límite de línea de sangre, no esperaba que todavía tuvieras esa mano. Uchiha Luyan miró a Fen que se acercaba y su rostro se contrajo. Pensé que había hecho todo lo posible cuando peleó conmigo antes, pero no esperaba que todavía tuviera una mano aquí. Fen se rió. Después de todo, esta también fue la primera vez que salió Landun. En el pasado, las batallas con Luyan se realizaban básicamente con solo hacer clic en un botón. Hacer todo lo posible esta vez también le dio a Fen una evaluación más intuitiva de su propia fuerza. El chinín ordinario ya no es su rival y su fuerza está alcanzando al junín especial. Hablando de eso, la fuerza de Shisui tampoco es mala. A una edad temprana, pudo competir brevemente con la habilidad y chakra de chinín. Uchiha es realmente talentoso. Tengo que seguir trabajando duro y no aflojar solo porque estoy por delante. El siguiente paso es continuar mejorando constantemente mi fuerza. Todavía necesita desarrollarse de manera discreta, por lo que esta vez fui un poco impulsivo al usar Landun. Fen, Fen. ¿Qué te pasa? Ah, ¿eh? Después de volver a sus sentidos, Luyan le dio una palmada en el hombro a Fen y lo miró dubitativo. Está bien, acabo de pensar en algo. ¿Qué pasa, Luyan? Vaya. Uchiha Luyan asintió y no le importó. Después de que terminemos nuestra discusión, vayamos a casa y cenemos. Uchiha Yusuke estaba de pie charlando con Uchiha Fugaku. Uchiha Nishitsuki se despidió de Uchiha Mikoto sin esperar. Uchiha Yusuke llevó a los niños a casa primero. A mitad de camino, Shisui junto a él de repente se acercó y miró a Kaede con una mirada ardiente. ¿Tú qué estás haciendo? Kaede estaba desconsolada por la mirada en los ojos de Uchiha Shisui. Hermano Fen, eres tan fuerte, ¿puedo practicar el entrenamiento contigo? ¿Eh? Fen estaba atónito, Shisui quiere practicar conmigo. ¿Cuál es la situación? Después de un momento de recuperación, Fen vaciló por un momento y finalmente asintió. Vamos, vamos, pero mi entrenamiento es muy duro. Si no puedes aguantar, puedes renunciar. Esto no es para asustar a Shisui. Se levanta temprano todas las mañanas para practicar habilidades físicas con Mikgui y su hijo. Practico como sellar nudos en la escuela y corro en el patio de recreo con Mikgui al mediodía. Después de la clase práctica de la tarde, Luyan y Uchiha fueron al espacio abierto detrás del campo de entrenamiento de Uchiha para una comunicación práctica. Después de regresar a casa por la noche, comencé a refinar chakra nuevamente. El día está completamente organizado y Fen sabe que la dedicación y la recompensa son directamente proporcionales. Años de arduo trabajo han creado la gran fuerza de Fen. Sí, definitivamente lo mantendré. Uchiha Shisui miró a Kaede felizmente y cerró el puño con una mano para asegurarle a Kaede. Luego, a partir del próximo lunes, tú y Luyan vendrán a nuestro lugar de entrenamiento. En cuanto al resto del tiempo, puedes hacer lo que quieras. Sí, respondió Fen suavemente. Después de que el grupo regresó a la casa de Luyan, Uchiha Luyan llevó a Shisui y Kaede al patio para sentarse y charlar, mientras Uchiha Mizuki se ponía un delantal y caminaba hacia la cocina. Empiece a preparar la cena para una familia de tres y dos personas. Después de un rato, Uchiha Nishitsuki dijo que la comida estaba servida y, a los pocos minutos, Kaede y los demás se sentaron ordenadamente a la mesa y recogieron los tazones y los palillos. Voy a comenzar. X4. Fen tomó un trozo de cerdo estofado y se lo llevó a la boca junto con el arroz. Muy cómodo. Estas cosas son mucho más deliciosas que las pastillas binglian. Durante este periodo, a menudo pierdo la noción del tiempo durante el entrenamiento, y cuando todos los restaurantes están cerrados, Fen compra un montón de píldoras binglian y se lleva dos cuando sale. Después del entrenamiento, cuando no quiere moverse, toma una pastilla binglian para amortiguar su estómago. Sin embargo, comer demasiadas pastillas binglian no es bueno para la salud, por lo que aún tendrás que preparar suficiente comida y ropa en el futuro. Sin mencionar lo buenas que son mis habilidades culinarias antes, puedo cocinar platos caseros como lomo de cerdo agridulce, pescado en escabeche y costillas de cerdo estofadas al alcance de mi mano. Parece que necesito practicar mucho cuando tengo tiempo. Hace varios años que no lo hago y tengo las manos en carne viva. La velocidad de la mano de Fen, que vagaba por el cielo, no era nada lenta y, en un abrir y cerrar de ojos, se comieron cuatro tazones de arroz. Cuando Fen volvió en sí, descubrió que ya había comenzado a comer el quinto plato. Parpadeando, miró a su alrededor y se miró a sí mismo, que parecía haber reencarnado en un fantasma hambriento. Fen parpadeó. Termine rápidamente el tazón de arroz y guarde el tazón y los palillos. Gracias por la hospitalidad. Ah, el apetito de Kaede es realmente bueno. Después de un breve momento de shock, Uchiha se tapó la boca y sonrió. Ja, 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 no está mal. Fen solo pudo reír torpemente. No puedo evitarlo, pero es demasiado vergonzoso. Una persona come tanto. Aunque todavía existe una brecha entre él y el clan Akamichi, todavía está muy por encima de la persona promedio. Después de la cena, Fen y Lurian se despidieron. Hoy es viernes. Después de concertar una cita con Uchiha Rikuyan y Uchiha Shisui para reunirse en el espacio abierto el lunes por la tarde, Kaede se fue sola a casa. Salió rápidamente de la tierra de la tribu Uchiha y corrió hacia casa. Después de regresar a casa, Fen cerró la puerta, se quitó los zapatos y los calcetines, se puso pantuflas y caminó rápidamente hacia el estudio. La batalla de hoy le dio mucha inspiración. Thunder Sea Realm de Landún es un movimiento asesino basado en la fuerte adhesión del elemento agua y el poder destructivo del elemento trueno. Tiene un amplio alcance, pero el lanzador no puede moverse y es fácilmente atacado por ataques furtivos. Aunque la gente dice que un truco es delicioso, se puede comer en todo el mundo. Pero, ¿cómo podría Kaede, cuyo objetivo era alcanzar la cima del mundo ninja, simplemente sellar su límite superior de esta manera? Sus atributos de chakra son agua, viento, trueno y fuego, y el agua y el trueno forman Landún, y el agua y el viento. Escape de hielo. Así es, Kaede va a desarrollar el segundo límite de Bloodline basándose en el estudio del primer límite de Bloodline. Y Cerilis es un límite de sucesión sanguínea compuesto por chakra con dos propiedades, agua y viento. El usuario más representativo es el pequeño seguidor de Sabuza, Shiro. La madre de Bai tenía el límite de herencia de sangre de Cerilis. Después de que el padre de Bai descubrió este secreto, decidió matar a su madre y a su hijo. Presa del pánico, Bai usó Picayalos para matar a todos los presentes. Cerilis es muy práctico, tanto en ataque como en defensa. Bai usa bien Cerilis, pero Cerilis debería ser más fuerte en manos de personas con más chakra. Y Fen confía en que con la ayuda de recuerdos de vidas pasadas, podrá practicar y se escape con éxito. Double Bloodline no carece de precedentes en el mundo ninja. Por ejemplo, la quinta Mizukage Teru Mimei de Kirigakure. Como Mizukage, aunque es mujer, su fuerza no es inferior a la de cualquier Mizukage anterior. Puso fin al periodo de terror en la aldea de la niebla de sangre desde que Miss Shinobi llegó al poder en el cuarto Mizukage, e implementó una política de paz y apertura, reviviendo así Kirigakure. Es bueno usando el ninjutsu butter style y tiene dos límites de herencia de sangre. Lava style y boil style. Su estilo agua pilar de formación de agua es suficiente para suprimir el estilo fuego extinción alta de incendios de Uchiha Madara. Hace honor al nombre Mizukage. Pensando en Teru Mimei, Fen no pudo evitar pensar en esa figura coqueta, encantadora, intelectual. Pensando en esto, Fen no pudo evitar instalar una pequeña tienda de campaña en algún lugar. Por cierto, ¿acaso Teru Mimei no es ahora solo un pequeño bebé? No, debo conseguirlo si tengo la oportunidad. Volviendo al tema, Mapple moviliza el chakra en su cuerpo y lentamente lo transforma en chakra de atributo de agua y chakra de atributo de viento. Según la experiencia de fusionar a Landun, él controló los dos chakras y comenzó a fusionarse lentamente. Boom fracasó como se esperaba. Fen no se desanimó y continuó el experimento después de controlar chakra nuevamente. Tarde en la noche. El camino para escapar del hielo es largo y arduo. No te lo pierdas si estás de paso. Es el último día de la venta de liquidación. 20% de descuento en cenas de fin de semana con barbacoa, las plazas son limitadas, por orden de llegada. Cae de camino por la avenida Konoha. Miró a su alrededor, a las tiendas de ambos lados que gritaban activamente para atraer clientes. Había mucha gente y ruido delante de cada puerta. De hecho, es la avenida más próspera de Konoha. Hoy es fin de semana y Fen, que estudió y se escape toda la noche ayer, sabe cómo equilibrar el trabajo y el descanso. Una relajación adecuada es beneficiosa para la recuperación del espíritu cansado. El cuerpo humano tiene ciertas leyes fisiológicas. El trabajo sobrecargado a largo plazo provocará fatiga física. Lo mismo ocurre con el cultivo. Entonces Fen se dio un día libre. ¿Eh? Fen, ¿por qué estás así? Una voz confusa vino desde atrás. Fen se dio la vuelta inconscientemente. Se encontró cara a cara con un par de grandes ojos rojos. Hon, ¿por qué estás aquí? Hon agitó la canasta de verduras que tenía en la mano, miró a Fen con cierta sorpresa y luego sonrió dulcemente. Voy a salir a comprar algo de comida. ¿Qué hay de ti, Fen? ¿Nuestro loco practicante todavía tiene tiempo para ir de compras? Fen estaba un poco avergonzado porque él y Kaido fueron apodados loco de entrenamiento en la escuela ninja debido a sus dos años de entrenamiento con Mikgui y su hijo. Sin embargo, todos son apodos que les dieron sus amigos. Por lo general, los usan para burlarse de ellos dos. Gui, el unicelular, toma todo esto como una señal de apoyo hacia él. Fen suele ser muy arrogante excepto en clase. Junto con la piel gruesa de Fen, esta broma fue poco a poco olvidada. Al mirar a Fen frente a él, sus ojos rojos se iluminaron. Dije Fen, si estás libre por la tarde, ven a mi casa a almorzar. No has sido un invitado en mi casa durante mucho tiempo. Mi padre me ha estado pidiendo que te pida que vengas y seas un invitado cuando tenga tiempo. Hum. Fen estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho. Como de todos modos era demasiado vago para hacerlo, simplemente iba a la casa de Hon a comer. Además, también sabía que le agradaba a Hon, pero bien podría olvidarlo ahora. A una edad tan joven, no podía hacer nada. Es mejor aumentarlo durante dos años. Está bien, dile a ti o que iré a visitarte por la tarde. Si tengo algo más que hacer, me iré primero. Nos vemos por la tarde. Después de volver a sus sentidos, Fen sacó los pensamientos confusos de su mente. Después de darle una respuesta a Hon, se dio la vuelta y se fue. Fen es realmente tan arrogante todo el tiempo. Hon hinchó las mejillas y miró a Fen, que se alejaba enojado. Sacudiendo la cabeza con impotencia, recogió las verduras y continuó comprando alimentos. Fen se despidió de la reina roja y continuó avanzando hacia su destino. Sin embargo, casi no hubo rumores sobre el incidente de Wittefang en el camino. Parece que Colmillo Blanco ya ha comenzado a actuar. Esto es bastante divertido. Los pensamientos pasaron por la mente de Fen, sacudió la cabeza y continuó su camino. Después de pasar la bulliciosa avenida Konoha, evita el edificio Okage y comienza a escalar la pared de roca al lado. Es una pequeña actividad al aire libre. Diez minutos más tarde, Kaede llegó a Okage Rock después de que terminó su actividad de escalada en roca. De pie sobre las rocas del segundo Okage, contemplando la vista sin obstáculos de la aldea de Konoha, ocasionalmente un águila vuela en el cielo. Un impulso majestuoso vino hacia nosotros. Solo cuando llegues a la cima de la montaña entenderás realmente lo que significa estar en la cima y ver todas las pequeñas montañas de un vistazo. Maple se sentó con las piernas cruzadas en la roca Okage, mirando la aldea de Konoha debajo. Vio a Kurenai comprando verduras y negociando con los vendedores de verduras, y Migdgui y su hijo caminaban por Konoha en la calle junto a ellos. Obito y Linde ambulan por la calle. Todos están tomando medidas, la vida está llena de sabores y gustos. Tengo mucha suerte de nacer en un pueblo tan tranquilo. Kaede dejó escapar un suspiro, aunque fue por el comando estúpido de la alta dirección de Konoha. Esto ha resultado en muchas tragedias y consecuencias adversas. La destrucción de Uchiha, los experimentos humanos de Danso y Orochimaru, el colmillo blanco que se suicidó después de ser atacado por rumores y el clan Yuga que fue incriminado por la debilidad de los principales líderes, el hermano del líder del clan asumió la culpa. Aunque hay innumerables tinieblas escondidas bajo Konoha, los civiles del nivel más bajo todavía viven una vida feliz y tienen una familia feliz. Los niños creados por el primero Kage no tienen que ir al campo de batalla a luchar a una edad temprana. Los ninjas pueden realizar tareas de forma selectiva según la dificultad. Realmente se ha hecho realidad un pueblo donde todos son libres e iguales. Sí, es realmente un pueblo próspero. Una voz fría y ronca llegó desde un lado. El cabello de Feng se erizó. E inmediatamente se movió algunas posiciones hacia un lado. Kaede, cuya fuerza excedía la de un chinín promedio, fue conmovida sin siquiera darse cuenta. Después de estabilizar su cuerpo, Feng miró más de cerca. Su largo cabello negro se extiende detrás de su cabeza, con pintura morada a ambos lados de su nariz. Sus pupilas doradas son tan impasibles como serpientes y lleva dos colgantes de dientes de dragón en las orejas. Con ropa blanca libre de polvo, las amplias mangas de la túnica ondeaban con el fuerte viento. Feng reprimió el impulso de darse la vuelta y correr, y se inclinó para saludar. Señor Orochimaru. Así es, la persona que vino era uno de los Sanin de Konoha, el científico número uno en el mundo ninja. Le injunió. Orochimaru. Los logros que ha alcanzado este hombre están fuera del alcance de muchos. Orochimaru, que nació en Konoha Villaje, comenzó a pensar en el significado de la vida humana debido a la muerte de sus padres a una edad temprana. Hasta que, por casualidad, recogió los restos de la serpiente blanca frente al monumento conmemorativo de sus padres. Le dio nueva inspiración en la vida. Él y Tsunade Jiraiya fueron aprendices del tercero Kage Sarutobi Hirusen. Durante la Segunda Guerra Ninja, los tres trabajaron juntos para luchar contra el semidios Anz de Salamander en Rainshin o Vivillaje. Aunque fueron derrotados después de una pelea, Anzó reconoció la fuerza de los tres. A los tres se les dio el título de Konoha Sanin. Durante la Tercera Guerra, comenzó a utilizar cuerpos humanos para experimentos y, después de cooperar con Danzó, perdió el control. Capturé personas en aldeas para realizar investigaciones científicas exhaustivas. Después de ser descubierto por el tercero Kage Sarutobi Hirusen, Tomoambu y rodeó a Orochimaru. Sin embargo, debido a la bondad de la tercera generación hacia sus discípulos, fue liberado. Unos años más tarde, lanzó el plan Colapso de Konoha para vengarse de Konoha, pero finalmente fue rechazado por Sarutobi Hirusen a costa de su vida y sus manos fueron selladas. Fue un villano absoluto en la etapa inicial, pero en la etapa posterior se quedó en Konoha para realizar investigaciones científicas debido a sus méritos en las cuatro batallas. Es realmente desafortunado. Realmente lo aprecio. Cuando salgo a escalar una roca y miro el paisaje, puedo encontrarme con la única persona peligrosa en Konoha. Nadie más tiene tanta suerte. Fengia casi fue masticado en pedazos, pensando en cómo escapar. De hecho, no se le puede echar la culpa a Orochimaru. Su base de investigación está debajo del bosque detrás de la roca Okage. Al realizar experimentos, sintió un poco de falta de inspiración, por lo que salió de la base subterránea y caminó en busca de inspiración. Cuando estaba mirando a mi alrededor, sentí una reacción de chakra en el lado de Okage Rock, así que me acerqué para echar un vistazo por curiosidad. Así surgió este fatídico encuentro. Las pupilas de la serpiente dorada se encogieron. Joven, ¿no deberías presentarte primero cuando conoces a alguien? Capítulo 13 La expectativa de la vida eterna Kaede se sintió incómoda al ser observada por Orochimaru, sintiendo como si estuviera siendo observada por una majestad león. Después de obligarse a calmarse, levantó la cabeza y miró esos ojos de serpiente. Hola Orochimaru-sanma, permítame presentarme. Soy Uchiha Kaede, un estudiante de tercer año en la escuela ninja. Me gusta realizar experimentos biológicos. Odio a las personas impulsivas y a los insectos. Mi sueño es convertirme en Okage. Fen dijo su presentación con emoción en su rostro. Así es, Kaede se creó un modelo como un joven apasionado que ama la ciencia, hereda la voluntad del fuego y quiere ser un Okage. Orochimaru es un tesoro escondido, y su reserva de ninjutsu no está muy lejos de la de su maestro profesor de ninjutsu Sautobi Hirusen. Como un ninja con todos los atributos de fuego, trueno, tierra, viento, agua, yin y yang, aunque su mayor logro es la inmortalidad. Pero no se puede subestimar la fuerza. Una verdadera potencia de nivel Kage. Es mucho mejor que las importaciones paralelas como el cuarto Kase Kage. Uchiha. Pensando en esto, Orochimaru miró los ojos brillantes y oscuros de Chufen, que eran un par de ojos que eran demasiado comunes para ser comunes. No existe ningún Uchiha de Sharingan, eres un hijo del estado montañoso Uchiha de Anbu. Sí, Orochimaru Sanma, Uchiha Sansu es mi padre. Al escuchar la respuesta de Kaede, Orochimaru quedó atónito por un momento. Tu padre es un ninja admirable, por favor perdóname. Heredaré el testamento de mi padre y trabajaré duro. Al mirar a Kaede cuyos ojos estaban llenos de pasión, los ojos de Orochimaru revelaron una pizca de expectación. Déjame presentarme. Soy Orochimaru. No seas tan educado, Kaede-kun. También me gusta la ciencia. Quizás los dos tengamos algo en común. Orochimaru primero tuvo una sonrisa en su rostro. Luego se presentó. Oye? Orochimaru Sanma, ¿a usted también le gusta la ciencia? Entonces sabe que además del silicio, hay algo más entre un aislante y un conductor. No aprendí sobre esto en el libro de texto, pero creo que debe haber algo. De más. Kaede miró a Orochimaru con ojos esperanzados, esperando su respuesta. HMM, recuerdo que también había germanio. ¿El señor Feng todavía sabe acerca de los aislantes? Orochimaru quedó atónito por un momento y solo recordó la respuesta después de un momento. Sin embargo, había estudiado este tema durante medio mes antes, pero luego sentí que no había perspectivas y lo dejé de lado por el momento. No esperaba escuchar un conocimiento tan semi-avanzado de un joven. Interesante. Orochimaru sacó la lengua y se lamió la comisura de la boca. El chakra es mayor que el del chinín promedio y el peso en las extremidades es mucho mayor que el de otras personas de la misma edad. El propio niño está cada vez más interesado. ¿Cómo se esperaba de Orochimaru Sanma? Muy bien informado. Entonces, ¿puedo preguntar cuál es el sueño de Orochimaru Sanma? Kaede miró a Orochimaru con admiración y luego hizo una pregunta importante. Solo espera a que muerde el anzuelo. Orochimaru de hecho se sintió atraído por esta pregunta. Jaja, ¿es mi sueño? Esa es una muy buena pregunta. Orochimaru sonrió por un momento, luego giró la cabeza para mirar a Konoha a sus pies, y luego recordó los restos de la serpiente blanca que recogió frente al monumento conmemorativo de sus padres cuando era un niño. Orochimaru, que había estado pensando en el significado de la vida desde entonces, lo encontró vagamente. El objetivo de tu vida. Hasta ahora, Orochimaru ha comenzado a actuar y varios experimentos científicos le han permitido avanzar con éxito cada vez más en el camino hacia la inmortalidad. En este momento, él es solo una vanguardia que avanza por el camino hacia la vida eterna y aún no ha alcanzado el estado de vida eterna sin deseos ni objetivos. Jaja, mi sueño debería ser comprender con éxito el significado de la vida. La vida humana es demasiado frágil y la vida de una persona llegará a su fin en un abrir y cerrar de ojos. Las cosas tangibles serán destruidas tarde o temprano, pero las cosas intangibles lo harán. Ser eterna. Quizás, persigo, debería ser, vida eterna. Mientras decía eso, Orochimaru abrió las manos, sus ojos cambiaron de la confusión al fanatismo y miró a la aldea de Konoha frente a él. Parecía haber encontrado lo que había estado buscando durante muchos años. ¿Eh? Los ojos de Fenn estaban en shock. ¿Qué está sucediendo? Orochimaru se dio cuenta de la verdad de la vida eterna tan temprano. Esto es diferente de lo que esperaba antes. ¿Vida eterna? ¿Alguien realmente puede hacer eso? Kaede miró la espalda de Orochimaru y murmuró inconscientemente. Después de escuchar esto, Orochimaru se dio la vuelta y sus ojos de majestad león se posaron en Kaede nuevamente. Gracias por su iluminación hoy, señor Fenn. Como recompensa, si tiene alguna pregunta sobre el cultivo o la investigación científica, puede preguntarme. Orochimaru asintió a modo de saludo. Fue una buena idea salir a tomar aire fresco hoy. Accidentalmente encontré el verdadero significado de la vida. No, Orochimaru-sama es demasiado educado. No te molestaré más en el futuro. Fenn se rascó la nariz, miró tímidamente a un lado y respondió con una sonrisa. Jejeje, entonces me iré primero. Todavía tengo algunas cosas de las que ocuparme, así que no lo interrumpiré. Adiós, señor Fenn. Después de pensar claramente en los objetivos de su vida, Orochimaru no podía esperar para realizar experimentos científicos. Después de saludar, caminó hacia el bosque. Cuando se fue, se arremangó y dejó una serpiente blanca para Fenn. Uchiakaede, un joven interesante. Llamar. Fenn exhaló un largo suspiro de alivio y se sujetó las rodillas. Es digno de ser una potencia veterana de nivel Kage. Incluso si libera un rastro de impulso sin darse cuenta, su llamado Kmin especial no puede competir con él. Si realmente actúa, su fuerza se reducirá al menos en un 30%. Pero. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Fenn. Al menos Orochimaru lo tenía todo resuelto. También fue uno de los mejores estudiantes de ciencias en su vida anterior. Podría estudiar información cuántica simplemente sacándola. A cambio, Orochimaru tiene muchos ninjutsu y sus propias reservas de ninjutsu no son suficientes, por lo que solo necesita llenarlas. ¿Eh? En ese momento, Fenn, que sintió un toque de frialdad en sus pies, bajó la cabeza y vio que la pequeña serpiente blanca le frotaba los tobillos. Fenn extendió la mano y la puso con cuidado en la suya. También formó un círculo y miró a Fenn con sinceridad. Escupe el núcleo de la serpiente. Eres muy lindo, pequeño. Te llamaré Xiaobai de ahora en adelante. Xiaobai no refutó después de escuchar esto. Después de mirar a Fenn dos veces, colocó un plato en la muñeca de Fenn. A primera vista parecía una pulsera. No podrías decirlo sin mirar con atención. Bueno, esto es bueno. Se ve bien y es conveniente. Fenn se puso de pie, echó un último vistazo a la roca Okage debajo y caminó lentamente por el camino de montaña junto a él. No había necesidad de correr montaña abajo y era agradable ver el paisaje en el camino. Con o a villaje es diferente de otras aldeas ninja importantes. El país del agua donde se encuentra Kirigakure es un país insular rodeado de mares. Las zonas domésticas son principalmente montañas y pequeñas islas dispersas. El país está salpicado de lagos y tiene un clima fresco y brumoso. Nieva ya se frió en invierno. El país del viento donde se encuentra Sunagakure es el país más grande del mundo ninja de Okage. El país está situado en un desierto donde llueve poco y sus ciudadanos viven en edificios especiales hechos de arena. La mayor parte del reino tierra donde se encuentra Iwagakure son paredes de roca desoladas, lo que dificulta el transporte del reino tierra y afecta la diplomacia. Además, el viento que sopla del norte atravesará las montañas y arrastrará pequeñas rocas del país a otros países. Es muy famoso el fenómeno natural llamado lluvia de rocas. La tierra del trueno, donde se encuentra Klochinov y Villaje, tiene picos imponentes y truenos ensordecedores, de ahí su nombre. Los ríos de las montañas centrales crean una costa escarpada en sus desembocaduras. El país del fuego está situado en una zona montañosa con un clima templado y abundante sol. El país tiene amplias tierras cultivables, una economía desarrollada y una gran población. Por estar ubicada en el centro del continente, es una importante vía de transporte para los intercambios entre países. Al mismo tiempo, el país del fuego tiene la aldea ninja más poderosa, Konoa Villaje, y por lo tanto es el país más influyente del continente y el verdadero líder del mundo ninja. Entonces Kaede a veces tiene que lamentarse de que Konoha esté realmente bendecida con una ubicación tan buena. Capítulo 14 Ilusión. Fen, que ya había regresado a Konoha en sus pensamientos locos, caminó hacia la casa de Hon de una manera familiar. En los últimos años, ha ido a menudo a la casa de Hon a comer. Puedes encontrarla en casa con los ojos cerrados. Cuando pasé por el almacén de cereales, compré algunas lombrices de tierra, pequeños insectos, etcétera, los metí en el bolsillo de mi ropa y puse a Xiaobai a comer. Después de resolver el problema del almuerzo de Xiaobai, fue mi turno. Fen pensó en la artesanía de Hon y aceleró el paso inconscientemente. Cinco minutos más tarde, Fen caminó hasta la puerta de Hon y llamó a la puerta. Hon, abre la puerta, soy Fen. Oh, espera un minuto, estaré aquí pronto. La voz apresurada de Hon llegó desde adentro. Decenas de segundos después, un Fen algo extraño finalmente esperó a que Hon abriera la puerta. Estás aquí. Hon miró a Fen afuera de la puerta y sonrió tímidamente. Abre la puerta y deja entrar a Fen. Fen miró a Hon con cara de desconcierto. ¿Qué te pasa? Hon tardó mucho en abrir la puerta. No, solo estoy cocinando. Cuando llegue el momento crítico, solo puedo pedirte que esperes un poco más. Un son rojo apareció en su rostro. Falló al intentar preparar platos nuevos y su rostro estaba blanco y negro. Se lavó la cara apresuradamente y luego se acercó para abrirle la puerta a Fen. ¿Eh? ¿A qué huele? Parece que ha estallado la sopa. Fen, confundido, se encogió de hombros y luego le dijo a Hon. El rostro de Hon cambió e inmediatamente corrió a la cocina. No, mis costillas de cerdo y sopa de algas marinas. Mapple lo siguió de cerca. De pie en la puerta de la cocina, mirando el desorden en la mesa de la olla. Después de hervir en agua una olla de costillas de cerdo y algas, la olla en la estufa se cubrió con sopa y costillas de cerdo, emitiendo un chisporroteo cuando se arrojó al fuego. De pie junto a él estaba un Hon desconcertado. Oh. Fen suspiró suavemente, dio un paso adelante, le quitó el delantal a Hon y se lo ató. Déjame el resto a mí. Hon, ven y ayúdame. Oh Hon se hizo a un lado avergonzado, observando con entusiasmo las acciones posteriores de Fen. HMM, costillas de cerdo. ¿Sí? Los ojos de Fen se iluminaron. Primero, Eh Hon limpió la estufa. Comience remojando las costillas limpiadas dos veces en agua fría. Luego calentar el aceite en una sartén hasta que esté ligeramente caliente, añadir las costillas de cerdo y sofreírlas brevemente antes de sacarlas. Dejar de lado. Luego cambie a la cazuela, agregue la cebolla, el jengibre, el ajo y el pimiento y saltee ligeramente hasta que estén fragantes, luego agregue las costillas. Agregue el vino de cocción, la salsa de soja y dos tazones de agua purificada en secuencia. Luego sube el fuego y cocina hasta que hierva. Cuando la sopa esté completamente hirviendo, tapa la olla, baja el fuego y cocina a fuego lento durante media hora. Pasada la media hora, agrega el vinagre de arroz, el azúcar de roca y un poco de sal, enciende el fuego alto y cocina a fuego lento para reducir el jugo. Por último dejar un poco de sopa, apagar el fuego, espolvorear con un poco de cebolla de verde o picada y listo. Red, ve a buscarme un plato. Oh, oh. Lo tengo. Al observar los suaves movimientos de Fenn, unas costillas de cerdo agridulces estuvieron listas en solo un momento. Hon, cuya mente estaba en blanco, simplemente recobró el sentido, sacó un plato del armario y se lo entregó a Fenn. Fenn tomó la cazuela y vertió las costillas de cerdo agridulces en el plato. El color de las piezas era atractivo y ambos no pudieron evitar tragar saliva. Luego vierte en el recipiente la sopa de algas que ha estado hirviendo a fuego lento al lado y listo. Los dos se sentaron uno frente al otro en la mesa del comedor. Después de trabajar durante mucho tiempo, finalmente estaban listos para comer. Estándar tres platos y una sopa. Hon ya había preparado dos platos antes, pero de repente quiso probar platos nuevos y se volcó. Tres platos. Tempura frita, anguila a la plancha, costillas de cerdo agridulces. Una sopa. Sopa de camarones y algas. Tío, ¿no volverás a cenar hoy? Fen parecía un poco confundido cuando miró la mesa del comedor solo con ellos dos. Mi padre fue a una misión hoy. Parece que tardará dos o tres días en regresar. Hon negó con la cabeza después de escuchar esto y respondió. Así que eso es todo, entonces voy a empezar con X2. Después de que los dos terminaron de hablar al unísono, se miraron, sonrieron y empezaron a comer. Hon tomó un trozo de costillas de cerdo agridulces y lo mordió. El jugo se esparció por su boca. La carne era firme, delicada y fragante. Tiene un regusto interminable cuando lo masticas. El arce es increíble. Tan delicioso. Hon estaba comiendo las costillas con cara feliz y sus ojos brillaban cuando miraba a Fen. Jaja, ¿es así? Si sabe bien, come más. Fen miró a Hon con una sonrisa en el rostro. Comer anguilasada lentamente. Hace mucho que no lo hago y parece que la tecnología no se ha deteriorado mucho. Mis habilidades culinarias siguen siendo buenas. Los platos en la mesa son todos deliciosos y deliciosos. Al ver a Hon comer con deleite, también mueve su dedo índice. Como dice el refrán, son hermosos y deliciosos. Mediodía después, después de comer y beber, los dos se sentaron en el sofá y charlaron después de lavar los platos en la cocina. De repente, Fen dijo, Hon, quiero aprender sobre la ilusión. ¿Puedes esperar a que mi tío regrese y me ayude a preguntar? Hon se sorprendió y miró a Fen con extrañeza. ¿Quieres aprender genjutsu? ¿No has estado practicando taijutsu y ninjutsu? ¿Por qué de repente quieres aprender genjutsu? Bueno, porque siento que mi fuerza ha llegado a un cuello de botella ahora, y siento vagamente que la oportunidad de avanzar está en la ilusión. Después de todo, como poseedor del sharingan, tiene una ventaja única en genjutsu. No aprender genjutsu es definitivamente un desperdicio de recursos. Y el padre de Kurenai, Yuimako, es un maestro de genjutsu, uno de los mejores maestros de genjutsu de Konoha. Ver a Fen tan decidido. Hon no hizo más preguntas. Sin él, la confianza es un sentimiento vivo y un vínculo que conecta a dos personas. Está bien, se lo diré a mi padre cuando regrese. Ahora está bien. Déjame enseñarte algo de teoría de la ilusión primero. Será mucho más rápido aprenderla más tarde. Eh. Fen respondió y comenzó a escuchar atentamente la explicación de Hon. Genjutsu es diferente de ninjutsu y taijutsu. Apunta a los cinco sentidos del enemigo y les provoca alucinaciones. Un usuario experto de genjutsu puede incluso manipular el flujo de chakra en los nervios cerebrales del enemigo a voluntad. Este es un método de lucha que requiere una gran inteligencia y conocimientos de combate. Las ilusiones incluyen ilusiones activadas usando Jin Escape e ilusiones activadas usando Bloodline Limit y Bloodline Snare. La ilusión es una de las tres habilidades básicas de los ninjas y muchos ninjas pueden usarla. Pero la mayoría utiliza la ilusión como complemento y el ninjutsu como principal. Solo hay unas pocas personas que se especializan en genjutsu, como Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Yui Hon, Yui Zenon, Taiuya, Oniden Hensuki, Kurama Yakumo, etc. Solo hay dos formas de romper la ilusión. Una es la ilusión sin pupila. Puedes interrumpir el flujo de chakra tú mismo para romper la ilusión. La segunda es la ilusión de la pupila. Solo puede romperse si otra persona interrumpe el flujo de chakra. Estas son más o menos las teorías y aplicaciones básicas de la ilusión. El resto solo te lo podrás enseñar cuando tu padre regrese. Hon tomó un sorbo de agua y se humedeció los labios rojos y secos, con una pizca de cansancio en sus ojos rojos. Después de que Feng lo notó, estaba listo para levantarse y decir adiós. Entonces no te molestaré. Gracias Hon. Vete a la cama temprano y presta más atención a tu salud. Después de decir eso, salió por la puerta. Hon lo siguió hasta la puerta y observó a Feng saludándolo desde la distancia. Ella frunció sus ojos brillantes y agitó vigorosamente en esa dirección. No fue hasta que Feng entró en la oscuridad que regresó a la casa, se acostó en la cama y pronto se quedó dormida. Feng caminó por la calle brillantemente iluminada. Después de regresar a casa, tomó un baño caliente para eliminar el cansancio del día. Luego póngase el pijama, siéntese en el mueble de la ventana y comience a refinar chakra. A medida que el chakra se refina lentamente. El caos exterior también se calmó. Temprano en la mañana, el sol brilla y brilla sobre el cuerpo del niño bajo la refracción del cristal. Sasa. El claro canto de los pájaros sonaba en el patio, y decenas de pájaros se posaban en los árboles del patio, piando fuerte, como un coro. Llamar. Respirando profundamente, Feng abrió los ojos y torció su cuerpo ya rígido. Sin saberlo, refiné chakra toda la noche. Debido a mi fuerte poder mental, no sentí mucha fatiga, pero me sentí con energía. Después de mover sus extremidades y mirar la hora, Feng rápidamente se lavó y sacó a Xiaobai. Feng caminaba sin rumbo entre la animada multitud, cuando un grito repentino llamó su atención. ¿Qué es el ruido que se hace al frente? ¿Por qué hay tanta gente? Lo vi. Hubo un conflicto entre el joven maestro del anciano Uchiha y el joven maestro del tercero Kage. Vamos, vayamos y echemos un vistazo. Feng escuchó todos los susurros de los transeúntes. La expresión de Feng cambió. ¿No es el joven maestro del gran anciano Uchiha Uchiha Luian? ¿Cómo podría entrar en conflicto con Saldob y Asuma? Aunque los dos normalmente no se caen bien en la escuela. Pero no se provocan el uno al otro, entonces, ¿por qué se pelearon hoy? Olvídate de las peleas de niños comunes. La pelea entre ellos dos fue, en el mejor de los casos, una pelea entre niños, y en el peor, fue una confrontación secreta entre el clan Uchiha. No importa, vayamos a echar un vistazo primero. Feng dejó a un lado sus pensamientos confusos y se apretó entre la multitud al frente. Feng, quien sin esfuerzo se metió en la primera fila, finalmente vio a los dos grupos de personas adentro. A la izquierda están los tres chicos Uchiha encabezados por Uchiha Rikuiko, y a la derecha están Stel, Stel y Kamizuki y Sumo encabezados por Saldob y Asuma. Ambas partes se miraron con enojo, pero ninguna tomó medidas primero. Kaede escuchó la conversación de las personas a su lado y descubrió toda la historia. Se dijo que dos grupos de personas se conocieron mientras hacían compras. Saldob y Asuma ridiculizó a Uchiha sus espaldas por estos arrogantes Uchiha. Inesperadamente, Uchiha y los demás lo escucharon. Uchiha Luyan generalmente no se llevaba bien con Saldob y Asuma en la escuela, entonces, ¿cómo podía estar tan enojado con él y tomar represalias en el acto? En ese momento, Saldob y Asuma también era un playboy, y al final los dos se pelearon por completo. Las dos partes se enfrentaron en el medio. Uchiha Luyan fue el primero en hablar. ¿Por qué no decimos tonterías aquí? Tenemos la capacidad de hablar con nuestras fuerzas. Da la casualidad de que somos tres yendo al campo de duelo a practicar. Solo vete, me temo que no lo lograrás. Saldob y Asuma dijo sin dudarlo, ¿cómo pudo él, el hijo del majestuoso Okage, perder ante estos arrogantes Uchiha? Uchiha Luyan no perdió el tiempo, se dio la vuelta y caminó hacia el campo de entrenamiento con los demás. Saldob y Asuma no se quedó atrás y lo siguió de cerca con dos dioses de la puerta de Konoha. Los espectadores se miraron confundidos y finalmente decidieron ir a la arena de duelo para tomar asiento. A modo de broma, el hijo del mayor Uchiha y el hijo del Okage tuvieron que luchar por este melón. Fen siguió lentamente a la multitud hacia el duelo. Espere y vea qué sucede, este es el pensamiento actual de Fen. Cuando Fen siguió a la multitud hasta la arena de duelo, los asientos de ambos lados ya estaban llenos. No tuvo más remedio que meterse en la primera fila y observar desde la primera línea lo que se vería afectado. Como luchar, tracemos una línea. Uchiha Luyan movió las manos y los pies, miró a Saldob y Asuma frente a él y dijo. No es divertido pelear uno contra uno. Luchemos como un equipo de 3B. Saldob y Asuma miró a las tres personas frente a él, pensando en ello. Está bien, comenzaremos en diez minutos. Uchiha Luyan llevó a los otros dos adolescentes a empezar a calentar. Fen frunció el ceño y miró a su alrededor con su visión periférica. Bajo su percepción, varios chakras nada menos que el suyo caían vagamente en todas direcciones, rodeando el campo de duelo. Ambu. Parece que los líderes del pueblo también se han dado cuenta de esta farsa y esperan que esto no intensifique nuevamente el conflicto entre las dos partes. Oficina del Okage. Tercer Okage Sarutobi Hirusen, entrenado con el segundo Okage Senjuto Virama. Respetado por todos como el tercer Okage más fuerte de la historia, para derrotar a su antiguo discípulo Orochimaru en el examen Shinin, utilizó la técnica prohibida para sellar el cadáver y finalmente sacrificarse. En ese momento, no era tan mayor como el príncipe, pero ahora estaba en su mejor momento. El título de héroe ninja es bien merecido. En ese momento, frunció el ceño y miró la bola de cristal colocada en el escritorio del Okage, que proyectaba la situación actual del campo de duelo. Técnica del telescopio, conocida como el clarividente que puede ver a través de todo tipo de cosas. Se puede ver que la técnica del telescopio es un ninjutsu auxiliar, y la bola de cristal en sí que puede monitorear a otros no tiene nada de especial, es solo un medio para lanzar la técnica del telescopio. En otras palabras, incluso si el tercer Okage se transforma en una bola de cristal, aún puede observar cada movimiento de los aldeanos de Konoha utilizando la técnica del telescopio. El clan Uchiha. Son un clan muy problemático. Saltó virus en miro a ambos lados de la pelota, agitó la mano y la imagen de la pelota fue reemplazada por la imagen del clan Uchiha. Ambu ha sido enviado, con la esperanza de no causarle insatisfacción de Uchiha esta vez. Qué año tan lleno de acontecimientos. Han pasado muchos años en otras aldeas ninja después de la segunda guerra ninja. La fuerza militar de cada aldea básicamente se ha recuperado y han comenzado a codiciar la tierra del país del fuego. Cada guerra ninja es una situación de uno contra cuatro en Konoha Villaje. Si no hubieran luchado solos y no se hubieran odiado, es difícil decir si Konoha podría haber durado hasta la tercera guerra. Hiruzen, ¿en qué estás pensando? En ese momento, una figura abrió la puerta y entró, con los brazos cruzados, el ojo derecho vendado, los ojos sombrios y dos marcas de cuchillo en la barbilla. Miró al pensativo Sarutobi Hiruzen y dijo, Oh, Danzo, está bien, estaba pensando en el clan Uchiha. Mirando a este viejo compañero que lo ha acompañado en la guerra durante décadas. Sarutobi Hiruzen frunció el ceño y le dijo a Danzo con una sonrisa irónica. La persona que viene no es otra que Konoha Podkin, o Kage de quinta generación, Shimura Dance. Aunque Shimura Dance ha hecho muchas cosas malas a los ojos de muchas personas, es innegable que la prosperidad de Konoha le debe mucho a las raíces de la oscuridad. Es precisamente gracias a Shimura Dance, quien porta la oscuridad, que el tercer ocaje Sarutobi Hiruzen puede convertirse en el ocaje eternamente justo bajo el sol. Es la complementariedad de los dos lo que promueve nuevamente la prosperidad de Konoha Villaje. Quizás sea por esta razón que no importa qué mal haya hecho Shimura Dance, el tercer ocaje Sarutobi Hiruzen lo perdonaría. Después de todo, mirando a todo el ocaje, Shimura Dance puede sentir lástima por todos, pero solo es digno de Sarutobi Hiruzen. Uchiha. Eh, estás hablando de la discusión entre Asuma y el chico de Uchiha en la calle hoy. Danzo resopló con frialdad y, al mismo tiempo que Ambu le informó la información a Sarutobi Hiruzen, la raíz también le envió esta información. Por eso fuimos tranquilamente a la oficina del ocaje para discutir el asunto con Sarutobi Hiruzen. Es solo un juego de niños, ¿por qué deberías prestarle demasiada atención? Pero la última vez con Sakumo, fuiste demasiado lejos. Sarutobi Hiruzen sacó una bocanada de humo de su pipa y miró a Danzo con una expresión ligeramente triste. Detrás del incidente de Wittefang hace algún tiempo, Danzo estaba manipulando la opinión pública, lo que provocó que Wittefang cayera en una situación injusta. Pero por alguna razón, Colmillo Blanco, que originalmente estaba deprimido, de repente se dio cuenta. En apenas unos días todos los rumores en la calle desaparecieron. No lo olvides, Wittefang es el ministro de Ambu y, aparte del ocaje, Ambu está encabezado por él. Después de seleccionar a un grupo de personas que se habían refugiado en secreto en las raíces y tratar con todos ellos, en nombre de deberes oficiales, llevó a Ambu a sellar o destruir docenas de bases en las raíces en unos pocos días. HMPH, Hiruzen, no lo olvides, tú eres las hojas bañándose en el sol, y yo soy las raíces en la oscuridad. La fuerza del Colmillo Blanco ha amenazado la estabilidad de la aldea, y tanto Koharu como Omura aceptan este asunto. Danzo respondió con desdén a la responsabilidad de Sarutobi Hiruzen. ¿Cómo podría ser idea suya incriminar al ministro Ambu? La reputación y la fuerza del Colmillo Blanco de Konoha ya están calificadas para competir por el puesto de ocaje, pero su identidad se encuentra en una posición incómoda. No es un descendiente directo del ocaje. Nunca subestimes la desvergüenza de los políticos. No hay límite inferior para su desvergüenza. Danzo debe contar con el apoyo secreto de dos asesores del ocaje, Utatane Koharu y Mitokado Omura, e incluso el ocaje Sarutobi Hiruzen hizo la vista gorda. No hay próxima vez. Hablemos primero de Uchiha. Después de un momento de silencio, Sarutobi Hiruzen tácitamente cambió de tema. Danzo también entiende. Uchiha ha amenazado la estabilidad de Konoha. No es solo para restringir y supervisar mejor a Uchiha cuando el maestro estableció la fuerza de policía de Konoha para permitir que la gente de Uchiha mantuviera la seguridad de Konoha. Sugiero que enviemos más monitores cerca de la tribu Uchiha. Mano de obra. Dijo Danzo lentamente. Saltobi Hiruzen frunció el seño. No envíes más mano de obra por el momento. Observemos por un tiempo. En los últimos años, ha habido cada vez más tentaciones de varios países. Esta es una mala señal. Es posible que la guerra se repita. Antes de eso, no lo hagas. No crearás problemas. Bueno, yo regresaré primero y tú podrás encargarte de este asunto. Hiruzen, no olvides la lección de Uchiha Madara. Danzo accedió al acercamiento de Sarutobi Hiruzen, se dio la vuelta, abrió la puerta de la oficina de locaje y salió. Sarutobi Hiruzen le dio a Danzo una mirada complicada en la dirección en la que se iba. Paranoico por entender las enseñanzas del maestro a Uchiha, Danzo. Retirando sus pensamientos, Sarutobi Hiruzen continuó mirando la bola de cristal. En este momento, las tres personas en el campo ya comenzaron a pelear, Sarutobi Asuma contra Uchiha Luyan. Los dos están peleando de un lado a otro y por el momento no hay un ganador. Las cuatro personas restantes jugaban dos contra dos y también luchaban ferozmente junto a ellos. Sin embargo, los dos jóvenes del lado de Uchiha eran primos de Uchiha Luyan. Solo llevaban dos días en la escuela Jinin y se enfrentaban a dos personas que eran más altas que ellos. Izumo Kamizuki y Gangsitie, que están en el mismo grado, pueden competir por el momento, pero con el tiempo serán invencibles. Uchiha Luyan miró a los dos chicos Uchiha a su lado con su visión periférica, su corazón se hundió, fue descuidado. Este Sarutobi Asuma no se está esperando aquí. Todo es culpa suya. Si pierde, Uchiha Luyan no podrá mantener la cabeza en alto en el clan Uchiha. Originalmente, Uchiha y la familia Okage no se agradaban, así que si perdían, no desacreditaría a la familia. Si peleas conmigo, todavía tienes tiempo para preocuparte por otras personas. Solo cuídate a ti mismo. Saltobi Asuma miró al distraído Uchiha Luyan, aprovechó la oportunidad, sostuvo un kunai con ambas manos y dio un paso adelante, golpeando el punto vital con sus movimientos. Maldita sea, maldijo Uchiha Luyan en secreto. Solo podía lidiar con la situación que tenía frente a él y no tenía tiempo para cuidar de los demás. Hermano Luyan, tenga cuidado. Uchiha Luyan obligó a Saltobi Asuma a retroceder y se volvió para mirar. En un instante, se decidió el ganador y los dos chicos Uchiha cayeron al suelo, incapaces de volver a levantarse. Aunque Shenjue y Sumo y Gang City respiraban con dificultad, no resultaron heridos, pero su fuerza física estaba un poco agotada. En ese momento, los dos hombres corrían en esa dirección, formando un cerco alrededor de Sarutobi Asuma. Uchiha Luyan, ríndete, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Sarutobi Asuma sonrió casi hasta las orejas y miró a Uchiha Luyan y dijo con orgullo. En la plataforma alta de la arena de duelo, varios hombres vestidos con uniformes de policía estaban detrás de ellos, mirando la batalla debajo. Es una lástima. Si Longyian fueran dos años mayores, esta batalla aún sería desconocida. Dijo Uchiha Fugaku con un toque de arrepentimiento en su expresión seria. De hecho, han hecho un trabajo bastante bueno, pero creo en Luyan. Junto a él, Uchiha Yusuke miró a su hijo en el campo, un rastro de preocupación brilló en sus ojos, pero se convirtió en determinación en un instante. Ya no hay nada que ver, ¿estás listo para irte, eh? Uchiha Fugaku negó con la cabeza y estaba a punto de irse. Echó un último vistazo al campo y de repente notó que algo andaba mal. Un par de tres Tomoe Sharingan aparecieron en sus ojos. Al observar a Uchiha Luyan en el campo, varias personas cercanas notaron que algo andaba mal y rápidamente siguieron las acciones del patriarca y abrieron el Sharingan. Varias personas miraron a Uchiha Luyan al unísono. Esto es. No hay ningún Uchiha que se rinda, solo Uchiha que muere en la batalla. Uchiha Luyan los miró a los tres y aparecieron venas en sus manos apretadas con Kunai. Quiero proteger. La gloria de la familia. Un chakra frío fluyó desde todas partes del cuerpo de Uchiha Luyan, deambuló y luego colectivamente surgió hasta la cabeza y automáticamente entró en los ojos. Uchiha Luyan sintió una frialdad proveniente de sus ojos. Cerró los ojos ligeramente y luego los volvió a abrir después de unos segundos. Sus pupilas se pusieron rojas y un Tomoe seguía girando en ellas. La apertura y la no apertura del clan Uchiha son definitivamente dos conceptos diferentes. Un Tomoe Sharingan por sí solo es de gran ayuda para los ninjas. Sharingan. El pueblo Uchiha en la plataforma alta y Kaede en la audiencia gritaron al mismo tiempo. Ja ja ja, no está mal Yusuke, el genio de Uchiha que condujo Sharingan a la edad de siete años. Tienes un buen hijo. Esta vez vale la pena. Uchiha Fugaku soltó una risa poco común, le dio una palmada en el hombro a Uchiha Yusuke y dijo. El líder del clan te ha felicitado, este chico todavía está muy por detrás. Uchiha Yusuke también mostró una sonrisa. Después de todo, el genio que abrió Sharingan a la edad de siete años es su hijo. No sé si lo tendrá en el futuro. De todos modos, es cierto que nunca antes se había hecho. Con semejante talento, se puede esperar el futuro. Vamos. Déjate ver el verdadero poder de Uchiha. Uchiha Luyan miró a las tres personas, sosteniendo el kunai, la mirada fría de Sharingan recorrió a las tres personas y se quedó en Sarutobi Asuma. Hoy protegerá la gloria del clan Uchiha. ¿Y qué pasa si se abre Sharingan? Somos tres aquí, no le des tiempo para descansar, únete. Gritó Sarutobi Asuma con fuerza, despertando a las dos personas sorprendidas. Mirando a Sarutobi Asuma que ya había salido corriendo, los dos apretaron los dientes y lo siguieron de cerca, atacando a Uchiha Luyan desde tres direcciones. Uchiha Luyan miró con calma a las tres personas que estaban atacando. En el estado Sharingan todo se ralentizó. Los pequeños movimientos de Sarutobi Asuma con su mano izquierda detrás de su espalda eran claramente visibles. Sacó cuatro shurikens de su bolsa de herramientas ninja, se los arrojó a Kositetsu y Kamizuki y Sumo en ambos lados y luego atacó a Sarutobi Asuma. En un abrir y cerrar de ojos, sus kunai estaban uno encima del otro y quedaron atrapados en un punto muerto. Te engañaron. Sarutobi Asuma parecía feliz y golpeó el abdomen de Uchiha Luyan con el shuriken en su mano izquierda. Gang City y Shenzhou y Sumo de ambos lados también se deshicieron de sus shurikens y se acercaron en un instante. Todos los ataques de las tres personas recayeron sobre Uchiha Luyan. La sonrisa de Sarutobi Asuma se congeló en su rostro. El Uchiha Luyan rodeado explotó repentinamente, envolviendo a las tres personas en humo y aturdidas. No es bueno. Técnica de reemplazo corporal, ten cuidado. Los tres reaccionaron y Sarutobi Asuma gritó con urgencia mientras se retiraba. De repente, dos shurikens seguidos de cables de acero salieron volando de las mejillas de Gang City. Antes de que Shenzhou y Sumo pudieran reaccionar, los cables de acero volaban en el aire y de repente se tensaron, y los dos quedaron atados en un instante. Esto es, la maldita técnica del molino de viento Sharingan. Las pupilas de Kaede al margen se encogieron. No esperaba que abrir Sharingan mejorara tanto la fuerza de Uchiha Ruyan. Aunque era solo un Magatama, también aumentó exponencialmente el poder de combate de Uchiha Ruyan. En ese momento, el humo se disipó y saltó Vyasuma, que se había retirado a una distancia segura, miró más de cerca. Las dos personas atadas por el alambre de acero intentaron liberarse. Inesperadamente, cuanto más luchaban, más se enredaban. El alambre de acero se hundió en la ropa, dejando cicatrices en la ropa. Mirando a lo largo del cable, a unos metros de distancia, Uchiha Ruyan estaba tirando del cable en su boca y sus manos todavía formaban sellos rápidamente. Técnica de fuego de dragón estilo fuego. El atributo de fuego chakra se acumula en la garganta, arde locamente y se extiende a lo largo del alambre de acero en la boca. Cuando Shen Yui y Suyuni Gang City vieron la línea de fuego que se extendía, sus rostros se pusieron verdes y lucharon frenéticamente con la esperanza de liberarse. Pero cuanto más luchaba, más tenso se volvía el cable. La línea de fuego se extendió hacia las dos personas y explotó repentinamente, y los dos quedaron envueltos en las llamas de la explosión. Los gritos llegaron uno tras otro. Después de dos respiraciones, las llamas se apagaron. Uchiha Ruyan soltó el cable de su boca y las dos personas que perdieron el apoyo cayeron al suelo cubiertas de negro carbonizado, sin poder volver a levantarse. Uchiha Ruyan se puso en cuclillas, jadeando con el rostro pálido. El Sharingan también volvió a sus ojos negros normales. No se había adaptado completamente al uso de Sharingan por primera vez. Junto con la batalla con Saluto Vyasuma y la liberación de Ninjutsu más tarde, el Ninjutsu en su cuerpo ahora es chakra ha tocado fondo. En ese momento, Saluto Vyasuma, sin saberlo, se había acercado y aprovechó la oportunidad de la debilidad de Uchiha Rikuiko para atacar de repente. El puñetazo golpeó a Uchiha Luyan directamente en el pecho. Uchiha Luyan sintió que se acercaba un fuerte viento e hizo todo lo posible para mover su cuerpo hacia un lado, pero aún así no lo esquivó por completo, y un puñetazo de una pulgada golpeó a Uchiha Luyan firmemente en el estómago. Ejem. El golpe Uchiha voló a medio metro de distancia, sujetándose el estómago y con arcadas. Saluto Vyasuma continuó intimidándolo y apuñaló a Uchiha en el pecho con el cuna y en la mano. Los ojos de Uchiha Luyan estaban locos, sacó un cuna y con su revés y apuñaló a Saluto Vyasuma en el pecho. Detener. No es bueno. Todos en Uchiha en la plataforma alta y salto Virusen, que estaba mirando la escena con la técnica del telescopio, exclamaron. Ambos niños están atónitos. Es demasiado tarde para detenerlo ahora. Instantáneamente. En el momento en que el cuna y chocó, muro de flujo de tierra estilo tierra. Barrera de agua estilo agua. Se escucharon dos gritos agudos y dos muros de agua y tierra que se elevaban bloquearon el centro de las dos personas. Los cuna y de las dos personas golpearon la pared de tierra, y la parte frontal del cuna y quedó profundamente hundida en ella, dejando solo el mango del cuna y todavía en sus manos. Llamar. Ambos dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo. La barrera del agua no está mal. El muro de flujo de tierra es bueno. Fen miró a la figura de enfrente y arqueó una ceja. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kakashi? ¿Cómo está el tío Sakumo? Ah, eso es bueno. Me has estado pidiendo que te invite a mi casa por un tiempo. Kakashi miró a Kaede con un par de ojos de pez muerto y respondió. Parece que esta Kaede no es tan simple. Nunca antes le había prestado mucha atención. La velocidad del sello y la fuerza del ninjutsu de las dos personas en ese momento eran casi las mismas. Cuando comenzó la pelea, Kakashi se dio cuenta de que no estaba muy seguro. Pregunté, ¿por qué ustedes dos tienen un odio tan profundo? ¿Van a arriesgar sus vidas de esta manera? Después de decir eso, caminó hacia Uchiha Rikujan, mientras Kakashi caminaba hacia Salto Vyasuma. Fen miró a las varias personas que yacían tambaleándose en el campo y se quejó. HMPH. X2. Los dos resoplaron fríamente y luego se dieron la vuelta. Para ser justos, llamémoslo empate hoy. De todos modos, ustedes dos probablemente morirán juntos al final. Dijo Fen después de echar un vistazo a la situación en el campo. Salto Vyasuma miró hacia aquí de mala gana, y Uchiha Luyan miró hacia allí de mala gana. Al final, no tuvieron más remedio que ceder y todos perdieron su capacidad de luchar. No tiene sentido continuar con este juego. Todos en Uchiha en la plataforma alta también saltaron apresuradamente de la plataforma alta. Uchiha Fugaku hizo arreglos para que todos, excepto Uchiha Yusuke, dispersaran a la multitud que comía melones y observaba la emoción. Ambu y gente de la policía de Konoha también aparecieron por todas partes para dispersar a la multitud. Y Uchiha Fugaku y Uchiha Yusuke se acercaron. Tan pronto como se acercó, Uchiha Yusuke miró a Uchiha Luyan y dijo, Bien hecho chico, no avergonzaste al clan Uchiha. Tan pronto como el débil Uchiha Luyan mostró una pizca de alegría, las siguientes palabras de Uchiha Yusuke de repente se volvieron duras. Pero no debes ser impulsivo. Los ninjas deben mantener la calma en todo momento. Ser impulsivo solo acelerará tu muerte. Fugaku junto a él también asintió levemente con la cabeza. Entiendo, padre. Uchiha Rikuyan inmediatamente caid. Saltó Vyasuma, del otro lado, fue entregado por Kakashi a la tribu Saltobi que vino y fue llevado de regreso al territorio de la tribu para una estricta disciplina. Aunque no había peligro, este incidente también asustó a Saltobi y Rusen, y decidió cuidar y disciplinar a Asuma, este niño travieso. Llévalo de regreso al clan Saltobi y deja que su madre Sarutobi Ley viva lo cuide. Fen, mi padre te invitó a visitar nuestra casa. ¿Cuándo estarás libre? Kakashi se acercó lentamente, miró a Fen y dijo, HMM, pensó Fen por un momento. El próximo viernes Kakashi, por favor dile al tío Sakumo que te visitaré entonces. Está bien, entonces regresaré y reanudaré mi vida. Por cierto, hablemos de ello cuando tengamos tiempo. Kakashi asintió y se giró para irse, luego se giró y dijo como si recordara, Está bien, estaré feliz de acompañarte. Fen respondió con una sonrisa. Entonces tío Yusuke, te dejaré a Luian. Primero me despediré. Adiós tío Fugaku, tío Yusuke y Luian. Fen se despidió de los tres y caminó hacia casa. Al pensar en los cambios en los ojos de Uchia Luian, la expresión de Fen no pudo evitar emocionarse. ¿Puede ser tan fuerte con solo un magatama? Mientras hablaba, Chakra fluyó alrededor de los ojos de Fen, y luego sus ojos originalmente oscuros se volvieron uno rojo y otro blanco. En el Sharingan rojo, una pequeña magatama negra sigue girando. Tomará algún tiempo prepararnos para desarrollar estos ojos. Mirando las nubes blancas que flotaban en el cielo, Fen se estiró y también visité el mercado y vi la emoción. Ya era hora de volver a practicar. Mañana es otro lunes maravilloso. El día siguiente, la entrada a la escuela ninja. Fen, que se sintió renovado, tomó su mochila y caminó hacia el salón de clases mientras tarareaba una melodía. Una hermosa figura apareció de repente frente a él. Los ojos de Fen se iluminaron y rápidamente lo persiguió, gritando mientras caminaba. Buenos días, rojo. Hon hizo una pausa, se giró y vio a Maple, sonriendo felizmente. Buenos días, Fen, mi padre ha regresado de una misión. Te pidió que vinieras cuando tuvieras tiempo y te enseñará ilusiones. Después de alcanzar a Hon, los dos caminaron uno al lado del otro. ¿En serio? Eso es genial. Tengo algo que hacer hoy. Vayamos a visitar a mi tío mañana. Después de pensar por un momento, Fen miró a Hon y respondió con una sonrisa. Mientras charlaban, ya habían llegado al salón de clases. Tan pronto como los dos se sentaron, descubrieron que Uchialuyan junto a ellos había llegado y estaba acostado en la mesa bostezando somnoliento. Los círculos oscuros bajo mis ojos son tan pesados como si usara sombra de ojos. ¿Qué te pasa? ¿No dormiste bien ayer? Kade jugó con el shuriken y miró a Uchialuyan confundida. No lo menciones. Uchialuyan miró por la ventana con una expresión impotente, sintiendo como si se hubiera perdido en una bifurcación en el camino de la vida. ¿Qué pasó? La tía Xiyuete está disciplinando. Kaede adivinó, y Kurena y miró a Uchialuyan con curiosidad. Un tal Uchia tenía círculos oscuros bajo los ojos y comenzó a expresar su amargura. La suposición de Kaede era correcta. Uchia Nishitsuki, quien había saludado al padre y al hijo con una sonrisa después de regresar ayer, desapareció inmediatamente después de escuchar a Uchia Yusuke hablar sobre la batalla de ayer entre Uchia Rikuiko y Sautobi Asuma. Después de comer, arrastró al padre y al hijo al estudio. Luego vinieron cinco horas de instrucción, lo que los dejó a los dos sintiéndose paralizados. Durante este periodo, Uchia Yusuke declaró repetidamente que no tenía nada que ver con él, pero Uchia Nishitsuki respondió directamente a Uchia Yusuke diciendo, ¿Por qué no me detuviste en ese momento? La noche cae y la luna brillante cuelga en lo alto. Después de que finalmente les enseñaron una lección, los dos se quedaron dormidos sobre la almohada. Uchia Nishitsuki los despertó a los dos temprano en la mañana del día siguiente. Durante el desayuno, Uchia Nishitsuki los agarró y siguieron hablando de los acontecimientos de ayer. De esta manera, bajo las esmeradas enseñanzas de Uchia Nishitsuki, finalmente comieron. Después del desayuno, padre e hijo, que parecían aliviados, caminaron hasta la puerta de su casa y se separaron. Uno fue a trabajar en la policía y el otro fue a la escuela. Hablando de esto, Uchia Luyan estaba al borde de las lágrimas. ¿Cómo pudo mi madre hacerme esto? Yo todavía era un niño. Además de expresar su simpatía y lástima por Uchia Luyan, las dos personas que escuchaban a su lado solo pudieron verlo darse la espalda y quedarse dormido en la mesa. La mañana pasó rápidamente. Durante la pausa del almuerzo, Uchia Luyan solo emitió un leve ronquido, luego se dio la vuelta y continuó durmiendo. No fue hasta que la clase práctica estaba a punto de comenzar que Kaede empujó a Uchia Luyan hacia arriba. Luyan, que había dormido seis o siete horas, se sintió mucho mejor. Aunque todavía estaba un poco lento, estaba mucho mejor que medio muerto por la mañana. Después de que los dos terminaron apresuradamente las lecciones prácticas, se sentaron bajo la sombra de un árbol y esperaron a que llegara Shisui. Después de su última conversación con Shisui, Shisui pidió unirse a su equipo de entrenamiento y acordó encontrarse con él hoy en la escuela. Sentada a la sombra del árbol, Kaede miró a Uchia Luyan, que dormía una siesta junto a él, y sus pensamientos comenzaron a divagar. Antes de que Luyan abriera los ojos, era casi tan fuerte como un chinín promedio. Después de abrir los ojos, su fuerza aumentó aún más y su fuerza debería ser un poco peor que la de él y Kakashi. Pero también puede estabilizar al chinín promedio. En cuanto a Kakashi, tiene la herencia de las habilidades con la espada de su padre Witefam, además de muchos ninjutsu para practicar, y también entrena duro. Una pelea real sería... 50-50. Uchia Shisui, que acababa de llegar bajo la sombra del árbol, miró a las dos personas debajo del árbol, saludando y sonriendo. Hermano Luyan, hermano Fen, lamento la larga espera. Jaja, Shisui, vámonos tan pronto como vengas. Al escuchar que alguien lo llamaba, los pensamientos de Kaede volvieron a la realidad, asintió en respuesta a Uchia Shisui, luego se dio la vuelta y sacudió a Uchia Rikujan junto a él para despertarlo. Uchia Luyan, quien se despertó aturdido, dejó escapar un largo bostezo cuando los miró a los dos y los siguió aturdido. Hermano Luyan, ¿qué está pasando? No me siento con mucha energía. Fen caminó al frente sin mirar atrás y se escuchó la voz. No es nada. Simplemente cometí un error y la tía Xiyue me sermoneó durante medianoche. Ahora estoy un poco deprimido. Uchia Shisui asintió y no profundizó más. Los tres cruzaron la calle a toda velocidad y llegaron al séptimo campo de entrenamiento de Uchia. Pasaron por alto el campo de entrenamiento, se internaron en la jungla y pronto llegaron al claro de entrenamiento. Resulta que hermano Fen, su campo de entrenamiento está en la jungla detrás del campo de entrenamiento de Uchia. Exclamó Uchia Shisui. Después de dos años de destrucción, los árboles de ambos lados estaban cubiertos de arañazos de armas ocultas y rastros de varios ninjutsu. Curiosamente, quedaron muchas huellas en ellos. Parece un poco extraño. Había varias estacas de madera erigidas en las esquinas del espacio abierto, y la madera en el medio estaba profundamente abollada. ¿Qué te parece? Este lugar que encontré es bueno. Prepárate y empieza a entrenar. Kaede respondió con una sonrisa. Luego las tres personas comenzaron a calentar y cinco minutos después terminó el calentamiento de las tres personas. Corramos primero y practiquemos ninjutsu después. Mientras Fen los saludaba a los dos, su cuerpo ya había comenzado a correr alrededor del borde del claro, pero no era una carrera ordinaria. En cambio, pisó los troncos de los árboles y comenzó a correr alrededor de los árboles en el borde. Este Uchia Shisui ya está un poco confundido. ¿Así es como corres? Uchia Luyan bostezó sorprendido y luego lo siguió de cerca. Los dos rápidamente comenzaron a correr alrededor de los árboles en círculo en el espacio abierto, y los sonidos de pisar los troncos de los árboles en el aire continuaron. Uchia Shisui miró a las dos personas que caminaban en el aire, apretó los dientes y los siguió. Como era de esperar, casi se cae. Aunque había trepado a los árboles y pisado el agua, corriendo en el aire, colgando en el aire, es necesario liberar el chakra apropiado en las plantas de los pies con anticipación para controlarlo. Bajo la premisa de la multitarea, Uchia Shisui al frente solo puede seguir a las dos personas y comer polvo. Después de docenas de vueltas, Kaede y Uchia Luyan aterrizaron. Shisui se medio arrodilló en el suelo tan pronto como aterrizó, con una fina capa de sudor en la cabeza. Con este tipo de entrenamiento, no es de extrañar que el hermano Feng y los demás sean tan fuertes. Pensó Shisui mientras jadeaba por aire. Está bien Shisui, comencemos el siguiente programa de entrenamiento después de un descanso de cinco minutos. Uchia Luyan miró a Shisui, quien se levantó y dijo un poco preocupado. Está bien, hermano Luyan, puedo aguantar. Uchia Shisui negó con la cabeza. También era un genio y no menos arrogante que los demás. Quería seguir el progreso de los dos y volverse más fuerte.